Muy bien, buenos días. Bienvenidos a todos al Centro Cultural Salón de Actos de Caja Rural del Sur, de la Fundación Caja Rural del Sur en Sevilla. Excelentísima señora consejera de Empleo, querida Rocío, bienvenida. Y señor presidente de Asaja, Sevilla, de Asaja Andalucía y otras hierbas. Querido amigo Ricardo, secretario general de la consejería, directivo de Asaja, Sevilla, secretario general de Asaja, Sevilla, delegada en Sevilla, y bueno, hay agricultores, socios de Asaja, Sevilla, y sobre todo interesados, y yo diría que más que interesados, damnificados por esta propuesta de reforma laboral que se cierne sobre nuestra sociedad. Una reforma laboral que, por si no lo saben, yo soy presidente de Asaja Huelva. Y hace algunas semanas tuvimos la suerte de contar con… hoy vamos a tener la suerte de contar con la presencia de la consejera, pero el hecho de que la habrán visto venir con una muleta, pues tuvimos la suerte de contar con el secretario general. Hubiera sido una suerte doble, como están disfrutando ustedes hoy, de tener a los dos principales dirigentes de la consejería de empleo. Pero es cierto que esta reforma laboral crea enormes dudas, enormes inquietudes, y el hecho de que estemos en las instalaciones de una fundación que pertenece a una entidad financiera como es la Caja Rural del Sur, que es una cooperativa de crédito, no un banco, una cooperativa de crédito, que hunde sus raíces en la historia del sector agroalimentario andaluz desde casi principios de la segunda mitad del siglo XX. Pues a nosotros nos importa muy mucho la reforma laboral, porque en cierta manera la viabilidad y en un alto porcentaje la viabilidad del sector agroalimentario andaluz es nuestra propia viabilidad. Y cualquier normativa que surja en dirección contraria a esa viabilidad que todos anhelamos para nuestro sector agroalimentario, pues evidentemente nos lastra lógicamente también en nuestros anhelos de viabilidad como entidad financiera en sí mismo. Por ello, el estar al lado de Asaja Sevilla, el estar al lado de los agricultores no es una cuestión de interés comercial, no es una cuestión de modismos, como ha podido ocurrir en algunos otros momentos de otras entidades, lo cual es muy lícito. Lo nuestro es una cuestión puramente de convicción, de convicción original por nuestra naturaleza como entidad financiera, como cooperativa de crédito. Así que no le quepa duda ni a la consejera, ni al presidente, que desde la fundación de la Caja Real del Sur, desde la entidad estaremos respaldando, formaremos parte de ese grupo que es la agricultura, pues para intentar demostrar que de vez en cuando quienes legislan de manera tan alejada a la realidad deben darse, si no un baño, una duchita de realidad, conocimiento e información para que cumplan con la primera obligación que tiene cualquier legislador, que es intentar ser lo más eficiente posible y de la manera más generalizada posible. Sobre todo cuando se trata y se demuestra en estos tiempos de un sector que es absolutamente esencial para el desarrollo de cualquier sociedad, como es el sector agrario y que ustedes representan. Muchas gracias. 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 Señorita señora consejera, señor secretario general, el resto de autoridades y amigos todos, presidente de la Caja Real, José Luis, compañero de muchas batallas después de tantos años. Gracias a todos. Y muy brevemente, bueno, como no tenemos problemas, pues vino, no sé, recuerdan el chiste aquel de la abuela, ¿no? Entonces llegó la reforma laboral o está llegando, que es absolutamente, como se ha dicho, de espaldas a un sector que desconoce o lo hace de una manera absolutamente del desconocimiento de cómo funciona el sector agrario. Y el que estemos aquí hoy, a pesar de que todavía no ha salido el reglamento y tanta gente y muchos que no han podido venir y que estemos haciéndolo también por videoconferencia, demuestra la preocupación razonable que tiene el sector hacia una modificación legal que puede arrastrar, yo no quiero poner ejemplos concretos porque todos los vivís todos los días, ¿no? Además de al incremento de los costes, a una burocracia, a una irrealidad total de lo que ocurre en el sector agrario, ¿no? Por otra parte, pues ya se han preocupado, hay dos partes, la contratante y la contratada, y si han visto, pues la contratada ya le han resuelto sus problemas porque se equipara el eventual al fijo discontinuo, con lo cual ya hemos arreglado el problema, que me parece, no sé, me falta el calificativo y voy a intentar ser prudente y no decir lo que se me viene porque, vamos, es que no… En fin, que hoy estamos aquí para intentar dar un poco de luz a todo eso y para intentar también una llamada de atención hacia quien puede todavía, a través del reglamento, modificar esto y convertirlo en algo dentro de lo que cabe razonable. Y ese es nuestro esfuerzo. Como siempre digo, espero que las jornadas sean de utilidad y les recuerdo a ustedes, ya que estoy aquí, que el domingo tenemos una cita importante en Madrid, de todo el mundo rural, los agricultores, los ganaderos, las cooperativas, los cazadores, de una extraordinaria llamada de atención para ver si de alguna manera esta gente se toma en serio que hay que empezar a buscar problemas en vez de anunciar que viene una solución que nunca llega. Como sabéis, desde Sevilla tenemos dos aves completos, van muchos autobuses, va mucha gente por medios propios. Esperamos y animo a todos a que vayan por cualquiera de los medios posibles y finalizar con un recuerdo a estas personas de Ucrania tan malamente tratadas, esta historia tan terrible que nos ha puesto un poco en la realidad de que cualquier problema que parecíamos que ya no íbamos a tener puede aparecer de nuevo y poner de nuevo de manifiesto la necesidad que ahora estamos viendo de que tengamos un sector que sea capaz de abastecer a los agricultores y a los ganaderos en un momento tan terrible como el que estamos viviendo. Muchas gracias a todos y como siempre espero que esto sea de utilidad para todos. La consejera tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Querido Ricardo, José Luis, muchísimas gracias por hacernos partícipes de esta jornada que entendemos sumamente necesaria ante las dificultades de concretar en el terreno y nunca mejor dicho, pues todos los parámetros de la reforma laboral. La patronal de hoy y los dos sindicatos mayoritarios, tanto UGT como comisiones, pues llegaron en diciembre pasado a un acuerdo de reforma laboral, un pacto por consenso que en principio, bueno, tenía mérito, tiene mérito, porque los intereses eran contrapuestos. En realidad, las reformas no son nada más que herramientas que se ponen al servicio de los agentes económicos y sociales para convertir en ventajas y avances reales. Ya en la reforma del Estatuto de los Trabajadores en el año 80, cuando se abordó el Estatuto de los Trabajadores, era difícil alcanzar un acuerdo sobre un tema tan complejo, pero hoy lo es más todavía. En un mundo como el actual, donde la polarización extrema, donde el debate de la idea ha sido sustituido pues por los zascas de Twitter casi, pues el consenso es casi un milagro. Transcurridos más de dos meses desde la promulgación del Real Decreto Ley 32, el de la reforma laboral, seguimos teniendo inmensos problemas de interpretación de la norma. Y esta interpretación no es fácil por varias razones. En primer lugar, porque los cambios introducidos invalidan sobre todo pues las orientaciones hermenéuticas de los tribunales. En segundo lugar, porque difícilmente vamos a tener una interpretación de urgencia ahora mismo del Tribunal Supremo. Y en tercer lugar, porque hay multitud de conceptos jurídicos indeterminados que precisamente se han incluido a propósito para propiciar el acuerdo de la reforma. De ahí creo que la importancia tremenda de esta jornada para… a buen seguro nos van a ayudar a aterrizar, a poner sentido y contenido a muchas de las incertidumbres que tenemos, o por lo menos para tener la certeza de que tenemos incertidumbre, que eso ya será mucho. Por razones de tiempo y de competencia creo que, bueno, que no me es competente, no creo que sea propio el extenderme mucho, pero sí me gustaría pues avanzar en algunos elementos claves. El Gobierno ya había fijado una serie de objetivos que daban objeto y cumplimiento a los compromisos del componente 23 del Plan de Recuperación y Resiliencia, a lo que se unía pues la obligatoriedad por parte de la Unión Europea, que en la hoja de ruta tenía que ser reducirse la temporalidad y cambiar las modalidades de contrato. Tanto la evolución técnica de las reformas anteriores como la influencia de la jurisprudencia y la responsabilidad de los agentes económicos y sociales han propiciado una reforma que se basa en cuatro puntos. En la reducción de la temporalidad, en el aumento de los salarios, en la mejora de la formación y en el incremento de la flexibilidad empresarial. La reducción de la temporalidad se pretende alcanzar por la desaparición de facto del contrato por obroservicio, aumentando además las sanciones administrativas con el fraude de los nuevos contratos, tanto de sustitución como por circunstancia de la producción. La mejora de los salarios se efectúa mediante un salario mínimo sectorial. La relevancia de la formación se determina porque hay un nuevo diseño de los contratos formativos y, además, se le da incidencia a los contratos de formación dentro del nuevo desarrollo de los ERTE, que, además, se hace con incentivos públicos. Y el mantenimiento de la flexibilidad empresarial supone la confirmación de la reforma del 2012, tanto desde el punto de vista del despido como de la flexibilidad laboral interna como de la negociación colectiva. El contraste entre estos cuatro objetivos debe ser evaluado no ahora, sino en breve. Su eficiencia dependerá, seguramente, de factores ajenos a la propia reforma, como la ruptura con las prácticas de rotación laboral, la digitalización de los medios de la inspección de trabajo en la lucha contra el fraude, la transformación en la ETT de los contratos fijos discontinuos, la capacidad de unir salarios con productividad o la mejora de los sistemas de formación de los trabajadores, incluir, sobre todo, la flexibilidad interna dentro de las pymes. La reforma del 2021 se ha abordado desde una perspectiva que ha pasado por hacer una valoración desprejuiciada de la reforma del 2012 y de su efecto para detectar aquellos aspectos que no han tenido un impacto tan deseado o que se han producido difunciones para corregirlos. Y es que se ha aprobado una norma que permite consolidar lo mejor de la reforma del 2012, que ayudó a superar dos crisis, no lo olvidemos, la del 2009 y la de la pandemia. No es desde luego una derogación de la reforma laboral, sino simplemente viene a consagrarla. Desde mi punto de vista es una modificación parcial y relativamente incisiva de algunos aspectos de la reforma laboral del 2012 que lo que viene a consolidarla. Podemos defender la reforma laboral del 2012, porque hay motivos para hacerlo. Entre ellos que la Unión Europea trasladó que no habría acceso a los fondos europeos si la reforma laboral del 2012, que además había sido propiciada en su momento por la reforma por la Unión Europea, se venía abajo. Entonces, nuestra situación de endeudamiento, además, no permitía que nos saliéramos de esos parámetros, sobre todo porque tenemos un endeudamiento tremendo, con un 122% del PIB de deuda pública, dependemos muchísimo de los bancos centrales europeos y, sobre todo, esa condicionalidad de los fondos europeos a hacer una reforma acorde. Desde luego, pese a este análisis, se ve subrayar que la reforma laboral del 2012 no era claramente la definitiva, porque con esta mayor flexibilidad, sin una enorme tasa de externalidades negativas, sobre todo la mayor temporalidad y la dualidad. Bien mirada, la reforma laboral del 2021 viene a cerrar la del 12. En primer lugar, porque algunos de los puntos de la reforma del 21 vienen a ser desarrollo de la reforma del 12, como la aplicación, la mejora de los ERTE, que también han venido en la pandemia, porque no olvidemos que los ERTE son productos de la reforma del 2012, o los contratos formativos que vienen a hacer unas modificaciones menores. También, en segundo lugar, porque hay rectificaciones puntuales de algunas instituciones del 2012, como la prioridad aplicativa del convenio de la empresa, que ahora se excluye solo en materia salarial y, sin embargo, se sigue permitiendo el descuelgue de algunas de las condiciones de la relación laboral. En tercer lugar, porque viene a incorporar la ley algunos elementos que han sido una previsión en la contratación colectiva posterior, como la ultraactividad sin límites del convenio, que ya esté decaído en su vigencia y esté denunciado. Si bien es cierto que, tanto para la ultraactividad como para el convenio sectorial, tanto la interpretación judicial como la evolución de la negociación colectiva, ya habían relativizado estos aspectos y lo habían superado. En cuanto a lugar, el abordaje de una modernización de una institución que no tocaba la reforma del 2012, como las contrata y las subcontrata, y en el sentido adecuado desde mi punto de vista, porque garantiza la aplicación del convenio del sector de la actividad. Y, en quinto lugar, el más relevante de los cambios operados, que además la reforma del 2012 no lo tocaba, que es la contratación temporal y todas las modalidades de contratación. Este contexto se refuerza sobre todo desde el punto de vista de esta mejora, esta terapia propuesta, que es la drástica restricción de las posibilidades de contratación temporal y la puesta por un contrato fijo discontinuo no se puede hacer por un real decreto ley, porque los cambios culturales como estos se deben hacer como consecuencia de trabajar para que las condiciones económicas y regulatorias lo propicien. Sin embargo, hay sectores muy dependientes de la estacionalidad, como la agricultura, como el turismo, como el comercio, que son puntales en nuestro PIB en Andalucía y que van a tener enormes dificultades para adaptarse a la reforma laboral. La reforma que, además, no va contra ningún sector en concreto, sino que aborda todo. Como digo, se presenta un enorme problema en el sector primario, sobre todo porque va a afectar a campañas agrícolas, por ejemplo, como la de los frutos rojos o como la de la aceituna y a los contingentes de trabajadores extranjeros que ahora deben hacer un contrato fijo discontinuo, suponiendo graves problemas de gestión, entre otras cosas porque yo entiendo que conculca la ley de extranjería. Sería incompatible con los permisos de trabajo, porque va a pasar con un permiso de trabajo validado por un contrato de temporada o de estacionalidad, ¿cómo se va a adecuar eso al contrato fijo discontinuo? O los trabajadores que hasta ahora prestaban servicio en varias explotaciones, ¿se les va a hacer fijos discontinuos en todas las explotaciones? ¿Qué va a pasar cuando los llamamientos sean a la vez? Sin contar con que, según la normativa, los trabajadores fijos discontinuos, el empresario deberá de preavisar el año antes a la representación de los trabajadores o a los trabajadores en qué periodo se va a incorporar los puestos de trabajo. O sea, es una reforma que está hecha a espaldas del sector, sin conocimiento de lo que está pasando en la realidad de cada una de las comunidades autónomas que tienen un sector agrícola potente, sin contar, por ejemplo, con los convenios colectivos. El convenio colectivo, por ejemplo, de Sevilla establece una regulación de los contratos temporales que, por morde la reforma, ya ha quedado obsoleta. El contrato fijo discontinuo sí se utilizaba en campañas hortofrutícolas o ganaderas que tenían cierta duración. Si no se ha utilizado hasta ahora es porque en el campo existe una intensa renovación de la plantilla. Porque el campo no es una fábrica que está en permanente producción. El campo tiene como condición intrínseca la temporalidad, que no confundir con precariedad, que muchas veces se confunde temporalidad con precariedad y es necesario no confundirlo. Porque está condicionado el campo por la duración de las campañas. Vosotros lo sabéis mejor que nadie. O la casuística es como el clima o la mayor o menor cosecha. Y, desde luego, el contrato de 90 días se hace totalmente escaso para las campañas temporales y no se adapta a la realidad del campo. Puede servir para campañas muy cortas, pero, desde luego, no para campañas de tres o más meses. O, por ejemplo, cuando se realizan los contratos en origen, que el mismo ministerio establece y propicia que sean contratos en más de 190 días. Pero, ¿cómo? Si ahora usted me está diciendo que los contratos tienen que ser de 90 días como mucho consecutivos. No pueden ser 90 días consecutivos. Tiene que haber una parcelación. Es que no entendemos alguna de las tesis y de los pronunciamientos que se recogen en la reforma laboral. Desde mi punto de vista, el contrato por obra o servicio debería de haber sido protegido y permanente, tanto en el sector del campo como en el sector de la construcción. De base a todo ello, va a aumentar los costes, con lo que cualquier incremento del gasto en plena crisis, que seguimos estando en plena crisis, con el aumento de los combustibles, de las materias primas, pone en grave riesgo la viabilidad del sector, a lo que se suma la enorme carga burocrática y económica que disparará los costes. Entre otras cosas, no tenemos todavía claro si los fijos indefinidos la indemnización va a ser por día o por contrato. Sin contar que no podemos consentir que los fijos indefinidos se deban convertir en los nuevos temporales con una indemnización más alta, que es a lo mejor lo que se propicia. Desde luego, tenemos que intentar que el desarrollo reglamentario recoja todas estas circunstancias, todas estas peculiaridades. Así se lo estamos trasladando al ministerio y, desde luego, podéis contar con la colaboración tremenda de nuestra consejería para ir incidiendo de cara al ministerio y hacerle ver las peculiaridades que tiene nuestro sector. El objetivo de las relaciones laborales debe ser lo que Europa ha llamado la flexiseguridad, es decir, términos que son igualmente imperativos, porque ni sirve una flexibilidad ilimitada que precarice el grueso de la población laboral, pero tampoco una seguridad ultra burocrática que impida a las empresas disponer de márgenes para adaptarse, que es lo que está pasando ahora. De ahí que, bueno, que en parte de la reforma sí permanezca intacto, como digo, recogido algunos de los pronunciamientos del 2012, como la regulación de la clasificación profesional por grupo, la distribución irregular de la jornada de trabajo, la modificación sustancial de condiciones de trabajo, la distribución a movilidad geográfica y funcional o el mantenimiento de la aplicación del convenio colectivo en algunos casos. Se reconocen otros, además, pensando para que, en vez de que haya despido, pues se intente flexibilizar las relaciones laborales, como digo, con reducciones de jornada, con expedientes de regulación temporal de empleo o con mecanismos red. En esta figura, además, se incorporan otras líneas que han dado resultado durante la etapa COVID, como los ERTE por impedimento, por limitación, los beneficios de la cotización, la protección por desempleo, las obligaciones de formación y de mantenimiento de empleo. Por cierto, y respecto a lo de la prestación por desempleo, bueno, celebrar que al menos algo haya visto el legislador y modificar ayer, en el Real Decreto Ley 4, en la disposición final tercera, el hecho que la protección por desempleo afecte tanto a los fijos discontinuos como a los eventuales agrarios. Además, como digo, la irrenunciable opción del legislador de hace una década por la flexibilidad interna hace que el recurso del despido, que tampoco lo toca esta reforma del 2021, pues se mantiene como el último recurso que se debe utilizar por parte de una empresa. Y, sobre todo, en particular, con lo que ya acabo de explicar, que se utiliza y se sigue manteniendo la modificación sustancial de condiciones de trabajo recogida en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que considera, además, en línea con lo establecido por el Tribunal Constitucional, que la facultad de las empresas de acordar unilateralmente la modificación de las condiciones de trabajo de alcance colectivo, pastada en acuerdos, pastos colectivos, estatutarias, es conforme a ley. Sin embargo, la reforma, además de no adaptarse, de no tener en cuenta el sector agrícola, tampoco aborda los grandes cambios del mercado de trabajo diez años después de la reforma del 2012, ni las modificaciones que se han visto catalizadas por la pandemia, como el modelo híbrido de teletrabajo, la digitalización, la robotización, la brecha digital, el hecho demográfico, sobre todo en una España que hablan de España vaciada, pero tampoco lo toca la reforma laboral. Se echan de menos medidas de fomento del empleo juvenil, del talento senior, sobre todo, en definitiva, de los desafíos sociales, económicos y jurídicos que nos trae el siglo XXI. Por el contrario, si hay que celebrar que haya un acuerdo. De ahí que la reforma sea más descafeinada de lo que hubieran querido los agentes sociales, los sindicatos, y mucho más rígida y más estricta de lo que preferían muchos empresarios. Pero en ella, desde luego, repito, no hay nada de derogación de la reforma laboral. Por eso es una reforma muy pragmática, porque solo se ha reformado lo que se ha podido pactar. Para concluir, no es poco lo que tenemos que hacer. Sin embargo, no partimos de cero. No podemos desechar el excelente trabajo de modulación y de adaptación de las instituciones laborales que hacen los tribunales de justicia. Y creo que, si el Gobierno no se aviene y no reforma o no toca la modificación reglamentaria, aparte de lo que ha recogido para el sector agrícola, los tribunales van a tener muchísimo trabajo. Pero tampoco podemos olvidar nuestro marco normativo que no acaba en los Pirineos, sino que tenemos una normativa europea y múltiples tratados y convenios internacionales que nos deben de ayudar a propiciar, por lo menos, una mejora del mercado de trabajo. De alguna manera, desde posiciones ideológicas, se ha querido dar a entender a la sociedad que no hay un crecimiento más social que la creación de empleo. Por ese motivo, nosotros siempre, como consejería, vamos a estar al lado del sector agrícola, de los empresarios, de los trabajadores, velando por el cumplimiento de la normativa y, sobre todo, de la negociación colectiva, que ahora mismo la modificación de la reforma la articula como un instrumento clave para determinar y avanzar en el aumento de la calidad en el empleo. Creo que tenemos que aprender a centrar nuestra energía en construir un futuro, pero un futuro que sea sólido, un futuro del que podamos estar orgullosos, un futuro que podamos asumir, más que, desde luego, revisar el pasado. Tenemos que articular nuevos consensos que favorezcan soluciones compartidas y, sobre todo, que nos permitan crear ese tan ansiado incremento del empleo en nuestra tierra. Creo que debemos mantener la confianza en España y en Andalucía porque nuestro país, nuestra comunidad autónoma, se lo merece. Yo repito a nuestra Consejería de Empleo y al Gobierno de la Junta de Andalucía en su totalidad, nos tenéis a vuestra entera disposición para hacer de altavoz y trasladar al Ministerio todas las diferencias que tenemos en cuanto a la aplicación de esta reforma laboral tan discutida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejera. Pues, vamos a ello. Con la primera parte, introducción a la nueva reforma laboral desde el punto de vista del sector agrario, modificaciones en materia de contratación temporal. Doña Mercedes Adalid, Departamento Jurídico Laboral de Asaja, Sevilla. Levantamos la mesa y Mercedes, cuando quiera, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta jornada en la que espero que todos aclavemos con, por lo menos, con las cosas un poquito más claras de las que venimos, que no es fácil, no nos la han puesto muy fácil, pero vamos a tratarlo. Yo voy a intentar enmarcar en qué ha consistido esta modificación legislativa que se ha producido fundamentalmente en tema de contratos. El estudio de la innovación legislativa en materia de contratación lo vamos a tener que contextualizar en el marco de los compromisos que España adquiere con la Unión Europea. El plan de recuperación, transformación y resiliencia, del que ya hemos hablado en el inicio, es documento fundamental para el desarrollo de los fondos europeos Next Generation. De hecho, todos los que trabajamos con contratos, veremos ahora en todos nuestros contratos, vendrá este plan maravilloso y este logo europeo con los fondos europeos Next Generation. Efectivamente, la palanca octava, que este plan se impulsa a través de diez políticas palanca, la palanca octava trata de la nueva economía de los ciudadanos y las políticas de empleo. Y en lo que en contrato se refiere va a pretender, por un lado, la simplificación de los contratos, la generalización del contrato indefinido, la causalidad de la contratación temporal y la adecuada regulación del contrato de formación. ¿Qué nos encontramos entonces entre el antiguo y el nuevo marco de contratación que tenemos? Antes de la reforma, de esta reforma, nos encontramos con un marco de contratación que en contratación de indefinidos no va a variar mucho, salvo la potenciación del contrato fijo discontinuo. Y en contratación, donde va a haber un cambio radical, es la contratación temporal, concretamente los de duración determinada. Va a desaparecer el contrato por obra de servicio determinado, desaparece también el contrato de eventual por circunstancia de la producción y de interinidad, que van a ser sustituidos por un contrato por circunstancias de la producción que realmente contempla dos tipos radicalmente diferentes. Ahora lo veremos, aunque tienen el mismo nombre, y el contrato de sustitución que va a sustituir al de interinidad. Prácticamente hay poca alteración en la regulación de los contratos formativos, que sí pasan a denominarse contratos en alternancia y para obtención de la práctica profesional. Si partimos de la contratación indefinida, la regla general que se nos establece es que el contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido. Esto quiere decir que la regla general va a ser el contrato indefinido, ¿vale? Y, por tanto, la excepción va a ser el contrato de duración determinada, el cual va a tener que tener un origen exclusivamente causal. A diferencia de la regulación anterior, en la que se nos decía que el contrato podría tener, podría concertarse por tiempo indefinido o por una duración determinada, ahora hay una clara apuesta, ¿vale?, por la contratación indefinida. ¿Ellos cómo lo van a hacer? Bueno, pues, por un lado, van a potenciar lo que es el contrato fijo discontinuo, de hecho, el artículo que lo regula, que es el artículo 16, va a pasar de tener cuatro apartados a ocho apartados, eso ya es evidente que lo está potenciando, y donde va a jugar un papel fundamental la negociación colectiva de la que luego nos hablará Esmeralda. En un contrato fijo discontinuo nos encontramos ante una relación indefinida, ¿vale? Yo digo un poco, me vais a perdonar, pero el fijo discontinuo como uruguadiana, ¿vale? Siempre existe esa relación, pero hay veces que hay un periodo de actividad y hay veces que hay un periodo de inactividad, ¿vale? Ese es el contrato fijo discontinuo, a grosso modo. En primer lugar, lo que hace la norma y lo recoge así en la exposición de motivos va a incluir dentro de los fijos discontinuos, unos fijos discontinuos a los que había expulsado de la regulación de los fijos discontinuos, que eran a lo que se llamaban fijos periódicos. Los fijos periódicos eran los trabajos de prestación intermitente, pero que se repetían en fechas ciertas, ¿vale? Esos contratos eran considerados contratos a tiempo parcial por tiempo indefinido, pues ya no, ya van a estar todos incluidos dentro de los contratos fijos discontinuos. El contrato fijo discontinuo se va a poder concertar para trabajos de naturaleza estacional, para trabajos vinculados a actividades productivas o de temporada o para trabajos que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Hay una novedad ahí que ha contradecido la jurisprudencia establecida hace muy poco tiempo, que es que se va a permitir a la GTT hacer contratos fijos discontinuos con sus trabajadores, cosa que el Tribunal Supremo se había pronunciado en contra, pero se ha legislado ahora en sentido contrario. Este contrato lo habremos de formalizar por escrito y deberá reflejar los elementos esenciales de la actividad, la duración del periodo de actividad, la jornada y la distribución horaria. Estos últimos aspectos se podrán hacer de una forma estimada, sin perjuicio de que lo vamos a tener que concretar cuando llamemos a ese trabajador. Después de un periodo de inactividad, cuando yo tenga que llamar al trabajador, sí tengo que concretar esos aspectos. Es decir, yo voy a celebrar un contrato fijo discontinuo con un trabajador y le voy a decir que es fijo discontinuo conmigo para las campañas de recolección, para la campaña de poda y, si no me gusta cómo realiza el tratamiento fitosanitario, pues a lo mejor no va a ser fijo discontinuo conmigo en la tarea de tratamiento fitosanitario o porque no tenga la formación adecuada para realizarla. ¿Qué pasa? Cada vez que yo tenga trabajo en estas actividades, yo tendré que llamarle. Eso me va a obligar a tener que fijar dentro de mis trabajadores fijos discontinuos una prioridad. Esa prioridad se va a tener que establecer en función de criterios objetivos que se van a recoger en el convenio colectivo o en su defecto por el acuerdo de empresa. Pero es importante planificar, porque aquí hay una prioridad de aquel trabajador al que yo tengo que llamar cuando yo tengo trabajo para él. ¿Qué ocurre si el trabajador no acude a este llamamiento que yo le hago? Por lo que decíamos antes de que pudiera estar contratado en distintas empresas. Si no acude al llamamiento se va a entender que se produce una extinción voluntaria de la relación laboral por parte del trabajador. ¿Qué ocurre si es el empresario el que no lo llama? El trabajador podrá accionar por despido contra el empresario a partir del momento que no se le haya producido el llamamiento o que él tenga conocimiento. Desde el momento que él tenga conocimiento de que no se le ha llamado va a poder ejercer la acción de despido. Efectivamente, tal como planteaba la señora consejera en su planteamiento, y es una de las preguntas que vamos a plantear en la mesa, es que dice la norma, y cito textualmente porque no es fácil ni siquiera aprender de memoria, dice que el trabajador tiene derecho a que su antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral, no el tiempo de servicios efectivamente prestados, con la excepción, y establece una excepción, de aquellas condiciones que exijan otro tratamiento en atención a su naturaleza y siempre que respondan a criterios de objetividad, proporcionalidad y transparencia. Esta es la reforma de viva a los conceptos jurídicos indeterminados. Es una cosa, mire usted, concréteme usted, y efectivamente es una de las cuestiones que vamos a plantear. Es decir, si usted me está diciendo que su antigüedad es por toda la relación laboral y no solo por los periodos de prestación, si toda la relación laboral es de un año, pero realmente este señor ha trabajado para mí solamente seis meses, por ejemplo, cuando yo lo indemnice, tendré que indemnizarlo como si hubiera trabajado para mí un año completo o solamente seis meses. Esa pregunta la trataremos en la mesa porque no nos queda claro a la vista de la descripción de la excepción, si lo incluye o no. También hablaremos en la mesa y lo plantearemos, que contamos con el delegado del SEPE del tema del desempleo, que se ha reformado hace muy poquito con los reales decretos 3 de 1 de marzo y el real decreto 4, que ha sido publicado el miércoles. En cuanto a temas de cotización de la seguridad social, recordaros que los fijos discontinuos pueden cotizar. Es opcional, tanto puede ser por cotización mensual o por jornadas reales. Y ahora entramos de lleno en los contratos de duración determinada, que es el marco que realmente ha supuesto una mayor modificación. ¿Vale? Hemos dicho, en primer lugar, que para los contratos temporales se va a exigir un origen exclusivamente causal. Es decir, me dice la norma que yo tengo que especificar con precisión en el contrato la causa habilitante de la contratación, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista. Es decir, que para que exista una causa justificada de temporalidad yo lo tengo que recoger específicamente en el contrato. ¿Vale? Y eso es lo que me va a permitir hacerlo. Una vez que yo ya tengo esa causa, esa causa puede ser por circunstancias de la producción o por sustitución. ¿Cuándo se producen las circunstancias de la producción que me permiten hacer este contrato temporal? Pues tenemos un solo nombre con dos modalidades muy diferentes. La primera modalidad, que en la definición entendemos que recoge dos supuestos, habla de incrementos ocasionales e imprevisibles de la actividad y, por otro lado, habla de oscilaciones que, aun tratándose la actividad normal de la empresa, me van a producir un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere para esa circunstancia concreta. ¿Vale? Aquí expresamente se incluyen las vacaciones anuales. Pero ¿qué es lo más importante de estas dos situaciones, de este incremento ocasional e imprevisible o de estas oscilaciones? Que no va a poder darse en supuestos de los que yo he hablado que sean encuadrables en los fijos discontinuos. Es decir, si yo tengo una oscilación entre el empleo estable disponible y el que se requiere esa situación, pero esto responde a trabajos de naturaleza estacional, a actividades productivas de temporada, en ese caso yo no voy a poder utilizar este contrato. ¿Vale? Entonces, nos limita, es un contrato, por lo tanto, con una causa muy, muy limitada. ¿Vale? La duración de este contrato no podrá ser superior a seis meses, ¿vale? Si bien por convenio colectivo se podrá ampliar hasta un año este contrato, si se concierta por una duración inferior a seis meses o de un año, solamente podrá ser objeto de una única prórroga. Nos vamos ahora, si me vais a permitir, vamos a llamar a esta modalidad imprevisible y a la otra modalidad le vamos a llamar previsible, porque la otra modalidad que contempla, la otra modalidad contempla situaciones ocasionales previsibles, antes hablábamos de ocasionales e imprevisibles, ahora hablamos de ocasionales y previsibles, pero que tengan una duración reducida y delimitada en el tiempo. Esa duración reducida y delimitada en el tiempo nos la da la propia norma. Cuando nos habla, nos habla de una duración de 90 días, 90 días durante el año natural y no continuados. Es decir, la empresa dispondrá de un máximo de 90 días durante el año natural, independientemente del número de trabajadores contratados para extender esas circunstancias. Es decir, si yo los 90 días los utilizo en dos contratos de 45 días y 45 días, en esos 45 días yo voy a poder utilizar uno o 50 trabajadores, solamente estaré consumiendo 45 días. ¿Vale? Y lo más importante de este contrato es que no está afectado por la prohibición de no encajar en los supuestos de los fijos discontinuos, con lo cual entendemos que si lo podemos utilizar. De hecho, en la negociación entre los agentes sociales y el convenio y el gobierno se dijo que este contrato estaba pensado para los periodos de rebaja del sector del comercio y para el sector agrario. Cada empresa tendrá que hacer una previsión anual de cuándo va a utilizar estos contratos, porque hay una obligación legal de trasladar esta previsión anual a la representación legal de los trabajadores. ¿Vale? Entonces, ya tenemos, por un lado, los dos contratos de circunstancia de producción, el imprevisible que hemos llamado y el previsible, y ahora el contrato de sustitución. El contrato de sustitución contempla cuatro supuestos, si bien el cuarto es relativo al sector público no lo vamos a mencionar. Podremos utilizarlo para sustituir a personas que tienen derecho a reserva de puesto de trabajo, por ejemplo, por una enfermedad profesional o por una excedencia, y con una novedad, que es que el sustituto puede iniciar el contrato quince días antes de que la persona sustituida coja la baja, con la idea de garantizar el adecuado desempeño del trabajo, o sea, una transición, ¿vale?, en la cobertura de ese puesto de trabajo. También otro supuesto será para contemplar la jornada reducida de los trabajadores que tengan derecho a ello por causas legales o convencionales. En esos casos, yo habré de decir en el contrato a qué persona se sustituye y por qué causa se sustituye. Y se incluye un tipo tercero, ¿vale?, que es una novedad, que es cuando yo tengo que cubrir un puesto de trabajo, ¿vale?, y lo voy a cubrir con un contrato fijo, ese periodo de selección o de promoción para la cobertura, ¿vale?, voy a poder realizar un contrato de sustitución que va a tener una duración máxima de tres meses o un plazo inferior, si así lo fija el convenio colectivo. Las personas contratadas con contratos de duración determinada adquirirán la posición de fija cuando yo se incumpla en su contratación, lo establecido en el artículo 15, aquellos trabajadores temporales que se den de alta, que no se den de alta, perdón, en seguridad social por un periodo, ¿vale?, o por un plazo igual al que legalmente le hubiera correspondido el paso para el periodo de prueba, es decir, contrato a alguien, no lo de alta seguridad social, pasa el periodo de prueba, ¿qué ocurre?, que se me convierte en fijo. Antes la norma contemplaba una excepción, es decir, que si por la naturaleza el contrato era temporal, el contrato, esta persona pasaba a ser fija, si no sería temporal. Ahora esa excepción ya no la contempla, ¿vale? ¿Cuándo se puede también estas personas adquirir la condición de fija? En el caso de trabajadores que en un periodo de 24 meses hubieran estado contratadas durante un plazo superior a 18 meses, o sea, en 24 meses están contratadas con dos o más contratos por circunstancia de producción durante un plazo de 18 meses, durante un plazo de 18 o más, ¿vale?, en un periodo de 24. Antes hablábamos de un periodo de 24 en un plazo de 30, ¿vale?, de 36, con lo cual se han acortado los plazos, ¿vale? No solo vamos a hablar de contratos, o sea, de personas que ocupan, de personas que hacen distintos tipos de… o sea, que tienen sucesivamente varios contratos de circunstancias de la producción, sino también cuando un mismo puesto de trabajo, ¿vale?, es ocupado, ¿vale?, por distintas personas a través de estos contratos por circunstancias de producción. La última persona que lo ocupe, si el puesto de trabajo ha estado ocupado durante más de 18 meses en un plazo de 24 meses, también adquirirá la condición de fija. Está todo… os lo estoy poniendo precioso. En fin, bueno, en cuanto al SEPE, al SEPE, que sabemos que los trabajadores se pueden dirigir al SEPE para solicitar sus contratos, es decir, para conocer si se han sobrepasado los límites máximos de los contratos temporales, hay una novedad que cuando el SEPE, un trabajador se lo solicite y se hayan sobrepasado esos límites, no solo lo va a poner en conocimiento de la empresa, sino también lo ha de poner en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La transgresión de la normativa de los… sobre modalidades contractuales se ha endurecido, ¿vale?, no solo porque cada una… porque se va a individualizar la infracción, es decir, se va a considerar que hay una infracción por cada una de las personas. Antes llegaba un inspector de trabajo y me decía, tienes mal clasificado a tres trabajadores. En ese caso me ponía una sanción, ahora va a llegar a tres… tienes tres trabajadores mal clasificados, tienes tres sanciones, ¿vale?, y las sanciones se ha ampliado su cuantía. Antes teníamos unos parámetros de 751 a 7.500 euros y ahora el parámetro es de 1.000 a 3.000 euros. En el caso de los tres trabajadores la sanción 3.000 euros, ¿vale?, por la transgresión de esta normativa. Ahora mismo nos encontramos en un periodo transitorio. Sabemos que la norma se publicó el 30 de diciembre y entra en vigor este real decreto el 31 de diciembre. Los contratos por obra o servicio determinado van a tener un periodo transitorio. Entonces, ¿qué ocurre en primer lugar con los contratos que se hayan celebrado antes, por obra o servicio determinado y eventual por circunstancia de la producción, que se hayan celebrado antes de la entrada en vigor de la reforma, antes del 31? Esos van a seguir rigiéndose por la antigua regulación y hasta su duración máxima. Después entramos en un periodo transitorio, que es el periodo que va desde el 31 de diciembre hasta el 30 de marzo. En ese caso también no están en vigor todavía los nuevos contratos. Entonces, seguimos haciendo contratos por obra o servicio y de eventual circunstancia de la producción. Lo que pasa es que tenemos una limitación, que su plazo máximo de duración van a ser seis meses, ¿vale? Y los celebrados a partir del 30, ¿vale? En ese caso ya haremos, utilizaremos los nuevos contratos de los que aparecen con la reforma. En cuanto a Tesorería General de Seguridad Social, deciros que la cotización adicional para contratos de inferiores a 30 días no es aplicable al sistema especial agrario, ¿vale? Que esa es una pregunta que sé que nos habéis tenido mucho. ¿Cómo vamos a llamar a sus nuevos contratos? Los que gestionáis, realizáis la gestión de estos contratos. En el boletín de Noticias Red de 4 de marzo aparece que estos contratos por circunstancia de producción van a seguir teniendo el código 402, que era el código que tenía, el de eventual por circunstancia de producción, pero en el campo colectivo de trabajadores van a tener una distinta identificación. Si son los imprevisibles que hemos calificado, tendrán el 967 y si es de los de previsible, tendremos el 968. Llama la atención que cuando se han cambiado los nombres a los contratos, por ejemplo, y el legislador se ha visto obligado a modificar, por ejemplo, el artículo 49 de las indemnizaciones, porque ya no podía hablar de terminación de un contrato de obra a servicio determinado, porque ahora ya tiene una denominación diferente, ha cambiado el nombre. Sin embargo, no ha hecho eso y ha derogado expresamente una reducción de la cuota empresarial que tenían los trabajadores, tenían los empresarios por sustitución de trabajadores excedentes por cuidados familiares. No entendemos, hubiera sido más lógico simplemente haber cambiado el esto y no dejar de que se tuviera esta reducción durante tres años de la cuota empresarial, cuando yo tengo un trabajador voy a sustituir trabajadores excedentes por cuidados familiares, facilitar tanto a la empresa como al trabajador el paso a esa excedencia. En cuanto a los contratos formativos, no me quiero extender, porque realmente son contratos que vamos a utilizar, utilizamos poco. El contrato que antes se llamaba formación, para la formación y el aprendizaje ahora se llaman alternancia, que es cuando yo alterno mi formación con el contrato, con el trabajo efectivo y el contrato para obtención de la práctica profesional es el contrato en práctica. Lo más importante de estos contratos, que se ha reducido el plazo máximo por el que yo puedo realizarlos. Perdonad, porque comprendo que esto es como inasumible en tan poco tiempo, pero lo que sí, esta PowerPoint, que no es un PowerPoint, sino que es un pequeño resumen, sí os lo vamos a colgar en la web de los asociados, por si os puede servir de referencia, ¿vale?, para que tratemos dudas más adelante. Muchas gracias. Aplausos Como me imagino que les habrá quedado a ustedes todos muy claros, para seguir adelante, Emberalda Benítez. Muchísimas gracias por la participación que habéis tenido y muchísimas gracias también a la consejera y a todos los miembros que vienen de institucional. Prácticamente lo que tenía pensado para hablar sobre la negociación, estupendamente la consejera lo ha centrado y realmente no quiero meterme en artículos y en apéndices que realmente se nos va a llevar el tiempo, pero sí que voy a centrar una cosa que partimos de la base, que esto es una declaración de intenciones, que totalmente lo que se pretende es cambiar la dinámica anterior de todo lo que estaba establecido por los graves problemas que, bueno, que presentaba nuestro mercado de trabajo, en el cual lo principal era el desempleo y lo que era la temporalidad. Entonces, en esta economía cambiante, en la cual el desempleo ha sido un problema y las dinámicas que se presentan junto con los tiempos de crisis, pues se ha planteado hacer esta reforma en la cual el Gobierno ha valorado y ha hecho un diagnóstico en que no se puede seguir más con la situación y entienden que cuando se da una situación de grave o de crisis, pues la fórmula a seguir es que se tambalea el mercado, la solución es lo que es la destrucción de empleo. Las modificaciones y herramientas que nos aportan lo que es este Real Decreto son unas herramientas que, supuestamente, la pretensión que se consigue es la estabilidad en el empleo, la cualificación de los trabajadores y una apuesta por las relaciones de trabajo. Una cuestión positiva que sí que ha habido durante los años de pandemia ha sido que, bueno, todas las modificaciones y la adaptación de las empresas se han llevado a cabo a través del diálogo social. Y es aquí donde la apuesta del diálogo social es por la que no se entiende una estructura o un sistema de relaciones equilibrado sin modificar lo que es los convenios colectivos. En cuanto a la negociación, ¿por qué los convenios colectivos tanta importancia? Primero, porque es una pieza clave de nuestro sistema democrático. También se supone que el convenio colectivo es una figura que planea o que está en el entorno de lo que son las dinámicas empresariales, que son las que tienen que adaptar la organización del trabajo. Un instrumento eficaz también, por supuesto, que otorga seguridad jurídica y, por supuesto, disminuye la conflictividad. Esta llamada al diálogo social, como ellos le llaman, porque el Real Decreto realmente la reforma es amplísima. No solamente nosotros nos hemos centrado en lo que son las contrataciones, que más nos preocupan, y la negociación colectiva, evidentemente, porque nosotros, como negociadores, y que este año estamos inmersos en el inicio de la negociación del nuevo convenio, lo hemos centrado aquí. Pero, evidentemente, hay una apuesta por la formación. Todo lo ha planteado bastante bien desde la consejería, que la formación, los ERTE, el sistema de becario…, muchísimas cuestiones que, bueno, quedan para un seminario de tres o cuatro días. Entonces, esta negociación colectiva le han llamado modernización. Bueno, yo lo de modernización lo pondría un poco entre comillas. Pero, bueno, ¿por qué la necesidad de una modernización? Ellos han valorado y han hecho un diagnóstico desde el Gobierno, pues que realmente la negociación colectiva que hemos tenido anteriormente a esta reforma ha presentado una serie de distorsiones y de debilidades que, bueno, que más allá de alcanzar lo que se pretende con la negociación y adaptar los sistemas de trabajo, pues han servido o han utilizado, bueno, pues para presentar problemas en estas relaciones. Anteriormente, no sé si vosotros lo sabéis, la apuesta fue, o en los últimos años, lo que fue la prioridad del convenio de empresa sobre el convenio sectorial. Se ha detectado que, bueno, el convenio de empresa, más que una herramienta de flexibilidad interna, finalmente, en algunos casos ha servido para la creación de una nueva…, no ha llegado a ser una nueva negociación o una nueva unidad transformadora, sino una manera de rebajar salario o de rebajar las condiciones de trabajo frente al sectorial. Con lo cual, han entendido que este apartado lo tienen que arreglar. Otra de las cuestiones es que la falta de certeza en muchas ocasiones, sobre todo en el campo de aplicación de las contrata y subcontrata, que dan bastantes dolores de cabeza, pues en muchas ocasiones no se ha tenido muy claro que convenio aplicar, creando una inseguridad jurídica en algunos sentidos y algunas relaciones contractuales no han sido del todo equilibradas. Y en algunos sectores se han presentado, no tanto en el nuestro, sino en los sectores en los cuales se dan más este tipo de fórmulas, han presentado una variedad de salarios o unas condiciones de trabajo bastante distintas cuando se tratan del mismo sector. Esta prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, evidentemente, y lo podemos ver a través del texto, ha restado protagonismo de los sindicatos más representativos, que la figura suya han quedado bastante diluidas. Aquí se ha hecho una apuesta totalmente, y ahora veremos el catálogo tan grande que se le da a la negociación colectiva, en la cual los sindicatos más representativos, ellos obtendrán lo que es el protagonismo que se ha perdido anteriormente en los convenios de empresa. ¿Cómo lleva a cabo el Real Decreto la modificación o la modernización, como ellos le llaman? Pues yo he sacado seis puntos a destacar, o siete puntos a destacar sobre la modificación. En un primer momento, lo que acabo de hablaros, que es la nueva relación del convenio sectorial con el convenio de empresa. A continuación, se aborda un nuevo marco para la subcontratación. Se toca el artículo 42, levemente, pero abordan el marco regulador de la subcontratación. Se apuesta por una promoción potestativa de la negociación colectiva. Se refuerzan el ámbito legítimo de los sujetos negociadores, que ahora lo veremos en los dos artículos que más nos afectan, que es el artículo 15, donde están recogidos todas las contrataciones temporales, y el artículo de los fijos discontinuos. Se establecen los nuevos contenidos mínimos y se cambia también o retoma de nuevo un nuevo régimen de ultraactividad. En primer lugar, con relación a la nueva relación de convenios sectoriales y convenios de empresa, prevalecen los salarios y las jornadas del convenio sectorial prevalecerá sobre el de empresa. O sea, la supresión de la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el sectorial en materia salarial no lo es. Con lo cual, la regla general de prevalencia será el convenio sectorial. Nuestro convenio es un convenio sectorial, va a tener bastante peso y ahí nos vamos a tener que poner manos a la obra con todos los deberes que nos han dejado por hacer. Y de ahí pasamos a lo que es el nuevo marco de la subcontratación. Bueno, esta inseguridad jurídica que ha planteado en un momento determinado para determinar qué tipo de convenio es el aplicable, nos encontramos con el artículo 42, que es donde se recoge la subcontratación. Este artículo no ha sido del todo definido ni transformado, pero sí que es cierto que en un apartado muy concreto, en el punto 6, pues ahí clarifica de alguna manera que en caso de que confluya o que concurran el convenio sectorial y el convenio del contratista, se respetarán el convenio del contratista siempre y cuando esté bajo los parámetros del sectorial y siempre y cuando sea superior o mejor al sectorial. Si no, la prevalencia será la del sectorial. Aquí intentan cubrir o realizar cambios profundos en cuanto a esta confluencia en contratas y subcontratas. Y lo más importante es la apuesta de la promoción potestativa que se le da a la negociación colectiva. El protagonismo que se le da al convenio sectorial, antes que lo tenía la prevalencia del convenio de empresas, se traduce en una facultad para establecer mediante convenio un catálogo entero, que ahora os nombraré algunos, catálogo entero de aspectos y materias que tenemos que negociar mediante convenio. Así, de camino, pues se refuerza lo que es el ámbito legítimo de los sujetos negociadores, al tener tanto protagonismo. Los contenidos mínimos me iré solamente al de los convenios colectivos en la que hay paración, lo más destacable, la equiparación de los derechos de los trabajadores temporales a los trabajadores fijos, que ya habéis visto cómo se trata, tienen las mismas condiciones, los fijos, los fijos discontinuos, o sea, la equiparación de derechos, todos son iguales, exactamente. Y, por último, en la disposición transitoria sexta, se regula lo que es el régimen de ultraactividad, incentivando fórmulas para que los propios convenios en su renovación las estipulen, pero que en caso de no pactarla, pues en defecto habrá unas vías de arbitraje que serán obligatorias. No, mediación, que son las obligatorias, y arbitraje que son las voluntarias. En la transparencia seis, sí, podemos ver en el artículo quince todas las materias que nos dejan a regular en el seno de lo que es la negociación colectiva. No me voy a meter en todas, pero efectivamente podría destacar del artículo quince la retribución, por supuesto, la duración del contrato práctica profesional, que también podemos modificarla de seis meses a un año. La fijación de criterios y procedimientos para conseguir la presencia equilibrada ante hombres y mujeres en los contratos formativos, también hay que negociarlo ahí. En lo que a nosotros nos compete muy de cerca, que es la circunstancia de la producción, o sea, no es imprevisible, podemos ampliar lo que es la duración, que de momento está en seis meses y por convenio se puede ampliar a un año. La obligación de comunicación en último trimestre a los representantes de los trabajadores, que también lo tendremos que debatir y negociar. Lo que es la previsión anual de esos contratos de 90 días que vamos a utilizar, pues también hay que programarlo. Y un sinfín de cosas, previsión de medios de vacante, planes de reducción, supuesto de incumplimiento en casos de concanetación, también debemos discutirlo. La empresa tiene que facilitar al trabajador su condición de fijo, debiéndolo trasladar también a los representantes de los trabajadores. Y en cuanto a los fijos discontinuos y muchísimas otras materias, y en cuanto a los fijos discontinuos, una de las materias que nos preocupa muchísimo es el criterio, establecer los criterios, lo tendremos que establecer en esta nueva negociación, los criterios objetivos y formales para el llamamiento. Las condiciones que se tienen que dar para la incorporación y, además, tenemos que determinar cuáles serían las condiciones adecuadas o el momento adecuado del llamamiento. Crear una bolsa sectorial, o sea, establecer una bolsa sectorial, esto no es obligatorio, pero sí que lo podremos hacer, para que estos trabajadores se puedan integrar en lo que es la formación continua. Podemos acordar que es una figura que también tendremos que valorar la celebración a tiempo parcial de los contratos fijos discontinuos, que a tiempo parcial no existe en nuestro régimen, pero, bueno, es una figura que podemos quizás encontrar una manera de adaptarla. Y la obligación de informar a los fijos y a los representantes de los vacantes. No quiero aburriros con todo el catálogo de cuestiones que, bueno, que se dejan en el seno de la negociación colectiva y que la negociación colectiva la tenemos ya. ¿Qué se le deja a la empresa? Bueno, pues a la empresa se le deja la elección de pagar las horas extras o el abono de las horas extras o bien compensarlas, el horario y la distribución del tiempo de trabajo, las medidas de conciliación, pero no la jornada laboral, el régimen de turno, la planificación anual de las vacaciones y, bueno, y algunos aspectos de adaptación de las modalidades de contrato. Finalmente, el último punto en cuanto a lo que se entiende como modernización en este esquema y en esta estructura es el nuevo régimen, bueno, nuevo, el régimen de la ultraactividad. Se vuelve a la regulación del año 2012, en la cual la ultraactividad será plena, consistente que el convenio se mantiene, su vigencia, hasta que transcurrido el tiempo de negociación, si no se ha alcanzado el acuerdo. ¿Qué es lo que hace, introduce dentro de esta reforma? Pues si no hay acuerdo, o sea, primero te dice que lo tenemos que negociar, lo que son las fórmulas o las reglas de ultraactividad. Nosotros, nuestro sector del campo, siempre hemos negociado lo que son estas reglas de ultraactividad, hemos dejado un artículo para la ultraactividad, pero en caso de no pactarlo, pues se someterán a un procedimiento de mediación o de arbitraje. O sea, que las propias reglas nosotros las determinamos y si no llegamos a ningún tipo de acuerdo, pues ya existen los procedimientos de mediación y arbitraje. La conclusión de todo esto, lo que pretende con esta modificación es incentivar empleo permanente y fidelizar al trabajador y cualificarlo, por todo lo que hemos visto la reforma tan grande que se ha hecho también a nivel de formación. Se le da un papel importantísimo a lo que es la negociación colectiva, como hemos visto, por la cantidad de aspectos que hay que negociar y se cierra, por supuesto, la puerta a aquellos convenios que cuando decaen no siguen su vigencia, que no es nuestro caso, y también una apuesta por la cultura de la gestión de los recursos humanos. ¿Nuestra situación cuál es? Está todo muy bien, pero han centrado bastante bien el tema mis antecesores y han concretado que, evidentemente, nuestro sector nos encontramos con una negociación que partimos, por decirlo, para nosotros de cero, por lo novedoso, porque realmente nos encontramos con unas figuras nuevas bastante estrictas dentro de lo que es en el marco de regulaciones laborales encorsetadas con una base que no está definida y nos dicen que mañana, que es cuando tenemos que negociar el convenio, que es ahora que tenemos que negociar el convenio sobre esas bases que todavía están desdibujadas y tenemos que perfilar y concretar lo que supuestamente está marcado anteriormente, pero no está definido. Entonces, el escenario que en la práctica realmente se nos presenta un tanto incierto, porque estas dinámicas y formas de trabajar que hemos tenido totalmente cambian. Toda la temporalidad de antes o toda la eventualidad de antes descansa ahora en los fijos discontinuos. Y ahora tendremos que ver en el recorrido que nos quedará, tendremos que ver cómo vamos encajando y cómo vamos engranando nuestras dinámicas, cómo hacer un convenio dentro de ese encorsetamiento, qué fórmula encontrar para que sea medianamente flexible, otorgarle a las empresas la posibilidad de cierto margen, pero ciñéndonos a estas figuras y fórmulas bastante rígidas y después cómo se comporta el mercado de trabajo, cómo se comportan los trabajadores, que bien que nos faltan y cómo se comportan en un escenario en el cual nosotros nos vamos a estar sometidos a una carga burocrática enorme, a una gestión de personal, en muchos casos que la plantilla se va a aumentar considerablemente y nos encontramos frente a un colectivo que prácticamente no ha perdido lo que son todas sus prestaciones o su seguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mañana hay que aplicar, como quien dice, mañana. Paso de mañana hay que aplicar los nuevos convenios, la figura está ahí, hay que aplicarlo, la negociación es un poco larga y mientras hay que ir haciendo el camino. Pero realmente el primer paso es ciertamente un poco incierto, es normal que estemos un poco con muchísimas preguntas, lo veremos, seguramente en diciembre nos encontraremos mejor. Y realmente lo comentaba antes con un compañero que le decía, esta es la nueva PAC, pero vamos a verla desde el punto de vista buena. O sea, vamos a pedir paciencia, vamos a pedir ánimo y compasión o comprensión por parte de lo que son las instituciones que, bueno, que están en la labor de vigilar. Sin nada más, yo creo que el panel que viene ahora es mucho más importante y más interesante. Y daros la gracia por vuestra atención. Permítanme felicitar a los anteriores ponentes en un tema que no es fácil y sentirme como presidente de esta casa orgulloso de su esfuerzo, de su claridad y de la manera de hacer las cosas bien. Y de que, bueno, las dificultades son las que son, pero que creo que estamos en buenas manos para… Una de las cosas que yo siempre he dicho que es de las más desagradables que tiene esta casa es ser parte de la mesa de la negociación del convenio, que se lo digo por experiencia y algunos están por aquí. Es un tema bastante duro y este año va camino a debatir todos los récords. En fin, vamos a la siguiente mesa redonda, la nueva reforma laboral en el campo. Actuará como moderador Felipe Gallo Sopamón, Departamento Jurídico Laboral de Saja Sevilla y participan. La señora Begoña Rodríguez Álvarez, presidente de la Sala de la Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Don Ester Asolid Jiménez, Jefatura de Inspección de Trabajo de Sevilla. Don Enrique González González, director provincial del CEP de Sevilla. Y don José Agustín González Romo, secretario general del Empleo y Trabajo Autónomo. Y don Manuel García Mata, abogado especialista en Derecho Laboral y Agrario. Montamos la mesa y empezamos. Bueno, pues vamos a cambiar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y que viva el campo. Que viva el campo. Y que cese la guerra en Ucrania. ¿Habéis visto la pegatina que lleva Sevilla? El campo con Ucrania para el domingo. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es una mesa redonda con un póker de haces de personas que es entrañable. Empiezo por la magistrada, digo el nombre, Begoña Rodríguez Álvarez, presidenta de la Sala de la Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Mi amiga Ester Asolid Jiménez, delegada, perdón, jefa de inspección, tened cuidado, jefa de inspección de Sevilla, que es la provincia más complicada que hay en toda Andalucía. Pues ella es la jefa de inspección. Así que comentémonos a todos los santos. Seguimos. Enrique González, director provincia del CEPE. Bueno, de esto no voy a decir nada porque es amigo mío de hace muchos años. ¿Cuántas veces nos reunimos al año con los repartos del pérdito de Andalucía? Bueno, una pero con mucho cariño. Pues ya mismo nos toca, Enrique. A continuación, José Agustín González Romo, secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo. No lo quiero ruborizar, pero como estoy echándole un piropa a todos, lo conozco por teléfono y lo he conocido hoy, pero tiene un club de fan constituido magnífico. Club de fan en todos los sentidos. Además, por lo visto, se expresa muy bien y nos va a ayudar. Y por último, mi entrañable, mi compañero, mi inseparable Manuel García Marta, ¿eh? De tantos años peleando el convenio en Andalucía, hasta en Bruselas, lo hemos visto. Yo hago una pequeña introducción y después os pido que tengáis de tres o cuatro minutos una pequeña introducción vuestra. La mía es un poco de lo que piensa Saja de la reforma laboral, que son tres, que prácticamente lo han dicho la mayoría, empezando por la consejera que parecía que no habíamos puesto de acuerdo, ¿no? La reforma laboral, esta reforma laboral no es para el campo. Se ha hecho de espalda para el campo, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho hace un momento, ¿no? Traerá muchísimos más costes para las empresas. Menos empleo, pues va a provocar, y de hecho está provocando, una transformación de algunos cultivos. O sea, los cultivos sociales que más empleo dan, esos cultivos se van a ver transformados, que ya están haciendo las medianas y grandes empresas, están haciendo sus cuentas, porque es que las cuentas no les salen. Esta reforma lastra la libertad de contratación al forzar la conversión de los trabajadores fijos, de los trabajadores eventuales y temporales a fijos discontinuos. Crea una incertidumbre, que la tenemos no los que están allí, sino los que estamos aquí, y algunos que están aquí también me lo decían, dicen que esto todavía no está cuajado. Incertidumbre e indignación, porque se ha hecho, insisto, de espaldas al campo. Desde Asaja, y eso os lo puedo garantizar, porque estamos aquí cinco o seis, desde el minuto uno hemos estado intentando evitar esto. Hemos estado todos los días con Madrid ofreciendo alternativas para que no se confunda algo que se decía anteriormente. Eventual y temporal no significa precariedad, que algunas voces interesadas, como el Gobierno está dividido en dos, hay uno que es medio bueno, que no oían, pero había otros que son los podemistas que no nos escuchaban, y esos son los que se han encargado de dar por saco. Y por último, yo apunto, y que Manolo me corrija, en Francia, en Italia, en Portugal y en otros muchos países europeos, tienen igual o más eventualidad, tienen un contrato específico y casi único de la viña en Francia, y allí no hay problema. Los problemas tenemos aquí que somos los más tontos de España. Por eso tenemos esta reforma que nos ha tocado. Entonces, como yo creo que, lo que he dicho, estamos unánimemente seguros, los que estáis allí y los que estamos aquí, ahora si queréis, cuando quieras, una pequeña intervención de lo que les parece la reforma laboral y, sobre todo, enfocada al campo. A ver, yo es que me parece que… No, no hace falta que lo coja, ¿no? ¿Lo tengo que coger? Pues bueno. Buenas tardes ya a todos. A ver, me parece que nos vamos a reiterar en las mismas ideas cada uno de los que ya han hablado y los que vamos a hablar. A mí, y estoy expresando mi opinión particular, la revolución que va a suponer en el campo esta reforma está por ver. Hemos esperado, parece que en vano, la reglamentación antes del día 30 de marzo que clarifique conceptos, pero hasta ahora no se ha producido y parece que no está la cosa madura. Ojalá el legislador no sorprenda, pero mientras tanto, escudriñar, creo yo, los entresijos legales de los artículos 15 y 16 del Estatuto de los Trabajadores e indagar la voluntad del legislador no parece una tarea fácil, porque las previsiones respecto de las tareas agrícolas y las peculiaridades del trabajo en el campo se han odiado o, por lo menos, a mí no me parece que se hayan tenido en cuenta. El legislador, movido por la idea loable y que han transmitido de disminuir la temporalidad en general y la supresión sin ambajes del contrato por obra, solo deja en el artículo 15 el contrato por circunstancias de la producción. Pero es que no deja un único contrato con una reglamentación específica y clara, sino que para atender la temporalidad atiende a distintos supuestos de temporalidad y establece, parece, que régimen jurídico distinto. Estos supuestos de temporalidad que prevé el legislador, contrato por circunstancias de la producción imprevisibles, contrato por circunstancias de la producción previsibles, contrato por sustitución en caso de reserva de puesto de trabajo y contrato para completar una jornada reducida y contrato para una cobertura de vacante. Bueno, ¿estas modalidades contractuales se adaptan a las necesidades del campo? Pues mira, seguramente no, o no siempre, porque el campo tiene peculiaridades bien delimitadas, pero no en general, sino en cada uno de los territorios, dependiendo del cultivo y dependiendo de cada una de las comunidades autónomas. Los cultivos en Huelva no tienen nada que ver con los cultivos de mi tierra, León. Tampoco los cultivos de León tienen nada que ver con los cultivos de Lérida, ni por el tipo de cultivo, ni por la extensión de las explotaciones, ni por la climatología que condiciona todo lo demás, y creo yo que estas particularidades no se han tenido en cuenta. Y tampoco, bien es verdad que esto no era previsible cuando se negoció la reforma, tampoco se han tenido en cuenta la necesidad de rotar cultivos o de cambiar incluso los cultivos como consecuencia de la pavorosa guerra de Ucrania, que probablemente obligue a cambiar cultivos por gramíneas, probablemente de maíz, a lo mejor cereales y, por supuesto, girasol. Y para fiar la regularización o regulación a los convenios colectivos, bueno, pues bien, el campo ya tiene un convenio sectorial, pero es que hay que ir fijando conceptos. Y a mí no me parece que se pueda hacer tan rápidamente un convenio colectivo con las adaptaciones necesarias, que son necesarias en este caso y no pueden posponerse, pues no se hacen dos días. Y además, lo que quizá les preocupe a ustedes, y mucho porque yo creo que es preocupante, la rápida conversión de los trabajadores que venían siendo eventuales del campo en fijos discontinuos, figura jurídica que, por otro lado, a lo mejor también hemos abusado, en el campo creo que yo, a mí no me parece que siempre tenga fácil encaje, cuando se trata de dar cobertura a necesidades que en gran medida dependen de la climatología y de las necesidades que presente el cultivo, que no son las mismas en cada anualidad, y de la abundancia de las cosechas o de la escasez o no de los productos que se quieren colocar en el mercado. Habrá, a efectos de tener claro, una vez que se haya establecido la figura, habrá que elaborar un censo en cada empresa y efectuar los llamamientos según el escalafón. Y esto, creo yo, que dará lugar a dificultades de importancia. Yo llevo 34 años en las magistraturas de trabajo. Los problemas que han dado los trabajadores fijos discontinuos de otros sectores, no del campo, que prácticamente no ha tenido, son casi siempre por falta de llamamiento. El trabajador preterido considera que su llamamiento equivale a despido. Casi siempre son los problemas que tenemos que resolver. Para eso se cuenta con un escalafón y el orden de llamamiento viene determinado por el escalafón. Bueno, dense ustedes prisa en hacer un escalafón. Porque es que si no tenemos escalafón, esto no va a haber quien lo resuelva. Y, a ver, el escalafón, cuando no existen trabajadores fijos discontinuosos, no han existido, y hay que elaborarlo es novo, lleva trabajo, ¿eh? Y lleva trabajo y una negociación que a veces es árdua. Y una vez que tengamos hecho el escalafón, bueno, ¿cómo se llama a trabajadores que son de contingentes extranjeros? ¿Qué medio tenemos para tener la constancia de que han sido llamados los trabajadores que siguen el riguroso orden de escalafón? Y una vez planteado el conflicto y ante el juzgado, ¿quién tiene que probar que se ha precluido al trabajador? ¿Es el empresario que tiene mayor disponibilidad? Bueno, yo creo que puede que no la tenga. El trabajador, desde luego, cuenta con poca. Y ahí va a haber que hacer un equilibrio de evaluación de las pruebas que se presenten para determinar quién tenía mejor derecho a ser llamado, lo que puede significar que el que demanda ha sido precluido. De verdad, no estoy exagerando, ese ha sido el problema más grave que hemos tenido que resolver, tanto en las industrias subsidiarias de la agricultura como, por ejemplo, en hoteles, que es un sector donde los fijos discontinuos. Y quizá les preocupe mucho a ustedes, porque a mí también me preocuparía, lo que dice el artículo 16.6 del Estatuto de los Trabajadores, que parece que obliga a considerar como antigüedad a todos los efectos la que los trabajadores tengan en la empresa y no aquellos días que el trabajador haya prestado servicios. En mi opinión, y es la mía solamente, creo que no puede entenderse antigüedad a estos efectos como toda la que lleva vinculada a la empresa. Creo que debían de computarse, en este caso, solo los periodos trabajados, porque si no, daríamos lugar a la barbaridad tal de que un trabajador que no hubiera sido llamado en tres empresas distintas en las cuales ha adquirido esa condición, pudiera dar lugar a que percibiera la indemnización por despido de tres empresas diferentes. Es que estoy viendo como una revolución por esta particularidad del artículo 16.6. Esta me parece que debe ser la interpretación. Insisto, me lo parece a mí. El Tribunal Supremo, cuando ha hablado de antigüedad y ha equiparado la de los fijos discontinuos a la de otros trabajadores SO, y me parece perfecto, de preservar el principio de igualdad, lo ha hecho a otros efectos. La última sentencia es una sentencia de julio de 2020 y era una trabajadora de la agencia tributaria. Y entiendo que la igualdad se mantenga, pero lo que no se puede es hacer a unos trabajadores de mejor condición que otros. Y van a tener también mucho problema ustedes administrativamente y creo yo, aunque eso en el INE nos dirán, en el Servicio Público de Empleo, nos dirán, esperando que se dicten las normas correspondientes, qué va a pasar con los trabajadores y su prestación por desempleo, que es renta agraria y subsidio por desempleo, amén del subsidio mayor de 52 años que también tienen derecho. Y como no tengo mucho tiempo más, yo ya me callo, pero si queríais que siguiera hablando. Bueno, dentro de tanta tristeza que llevamos con la reforma, nos ha dado un suspiro, nos ha dado un alivio. Oiga a la magistrada. Muchas gracias. Bueno, pues muchas, muy buenas tardes a todos. ¿No se escucha? Sí, sí se escucha. Bueno, ante todo agradeceros a Saja la invitación para que esté aquí en esta mesa redonda. Lo voy a personalizar en Felipe, que es con el que hablamos. Venimos hablando ya durante muchos meses de la problemática del campo y todo lo que tiene que ver con la contratación temporal y el papel que la Inspección de Trabajo está llamada a desempeñar en cuanto al cumplimiento de la normativa. El tema está centrado en la reforma laboral y cómo se va a aplicar en el sector del campo. La reforma yo creo que sí que tiene una virtud importante, que es fruto del acuerdo y del diálogo social en donde han estado las patronales, COI, Cepime, UGT y Comisiones. Y de alguna manera se ha matizado parte de las pretensiones que todas las partes tenían, incluso del propio borrador inicial que planteaba el Gobierno. Esto que es una bondad porque cuando el acuerdo surge del diálogo social, un diálogo social que en materia laboral hacía años que no teníamos en nuestro país, pues tiene algunas cuestiones, algunas que es que hay cosas que todavía quedan a la matización porque el texto no se ha tocado, el texto está tal y como se ha negociado, con lo cual nos encontramos con algunos problemas que ya se han mencionado aquí que tienen que ver con la utilización de determinados conceptos jurídicos indeterminados, muchas cuestiones que todavía muchos detalles de importancia que quedan para un desarrollo reglamentario o para, bueno, tener en cuenta algunas resoluciones que puedan dictar distintas autoridades administrativas. Puede ser, en este caso, el Ministerio de Trabajo a través de la Dirección General de Trabajo, la autoridad laboral cuando resuelva algunas actuaciones de la inspección, de alguna manera los órganos judiciales en los que van a tener un papel fundamental a desempeñar en estos momentos iniciales de aplicación de la reforma y la propia doctrina, que ya está de una manera abrumadora y escribiendo muchísimo sobre todas las modalidades de contratación, sobre cómo se va a desarrollar la negociación colectiva y todo lo que supone esta reforma laboral. Creo que es importante tener en cuenta una cuestión previa, ¿no? Y él, aparte de las cuatro líneas fundamentales que tiene la reforma, que todas creo que de alguna manera afectan al sector agrario, el tema de la contratación, el tema de la negociación colectiva, la compañera que ha intervenido se ve clarísimamente el papel tan importante que se le deja la negociación colectiva, bajo mi punto de vista, esto es fundamental, porque deja en manos de quienes de verdad saben cuál es la problemática del sector, la definición de muchas cosas de lo que está en la norma. Esto, que va a suponer mucho trabajo para vosotros, probablemente en los próximos meses, tiene ese valor, ¿no?, de la posibilidad de no que a través de la negociación colectiva sectorial se defina parte de lo que no está concretado en la reforma. El tema de las contratas y las subcontratas creo que también incide en el campo, porque vosotros que estáis en el día a día sabéis cómo utilizáis empresas de servicios, en muchos casos estas empresas de servicios enmascaran otras circunstancias que tienen que ver con bajos salarios, de manera que el campo creo que va a mejorarse desde la perspectiva en la que se ha regulado y se está diciendo que el convenio sectorial, el convenio en marco, el que va a determinar las condiciones salariales de los trabajadores. Eso va a generar también o va a favorecer que no haya alguna competencia desleal que se está produciendo en el sector agrario en este momento. Y, además, bueno, pues también el mecanismo REO de flexibilización interna, que parecía o a priori cuando se discute la reforma laboral, a mí por lo menos me chocaba y yo decía, bueno, pero ¿y cuándo se va a utilizar esto? ¿En qué momento se va a utilizar esto? A lo mejor esto se queda ahí parado y no se va a utilizar, pero es que estamos viendo que tenemos ahora mismo una situación de guerra, de parón de un sector del transporte y que, de alguna manera, ese mecanismo sí que puede tener cierto recorrido y ahí también para su aplicación se cuenta con la participación de los interlocutores sociales. Creo que en algún momento incluso el sector agrario puede ser un sector que se pueda ver beneficiado de la aplicación de este mecanismo REO. ¿Qué me parece importante? Pues que realmente tenemos que contextualizar también la reforma. Muchas cosas de las que están en la reforma ya nos vienen dadas porque es que los tribunales se han ido pronunciando en ese sentido. El problema del contrato por obra o servicio es que el Tribunal Supremo se pronunció hace escasamente un año y dejada con poco espacio, poco margen a ese contrato por obra o servicio. O sea que, de alguna manera, algunas cuestiones ya la jurisprudencia la había ido introduciendo. De esta forma, cosas que vemos ahí tienen que ver con algunas cuestiones que la jurisprudencia ya se ha pronunciado, entre otras, pues el tema de la antigüedad. La antigüedad ya se había pronunciado en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, y entendía y se entendía que esa antigüedad ya había que incorporarla como, de alguna manera, como el complemento de antigüedad, no entiendo la antigüedad de efecto del despido, tenía que estar ya reconocida. O sea, no es algo que sea absolutamente novedoso. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro ámbito, en nuestro país? Pues que efectivamente hay mucha temporalidad, muchísima temporalidad. Eurostat dice que España tiene una temporalidad que es el doble de la media de la Unión Europea, ¿no? Creo que hay que… que la reducción de la temporalidad, que la venimos… se viene trabajando en nuestro país desde hace muchísimos años, pues de alguna manera tiene que encauzarse. Tenemos que trabajar y luchar eso. Hay que perderle un poco el miedo al contrato indefinido. Bueno, yo con Felipe lo hemos hablado, lo hemos hablado. Hay que perderle un poco el miedo al contrato indefinido. El contrato temporal está también muy penalizado. Lo que se ha hecho en los últimos tiempos es penalizar el contrato temporal. Una indemnización cuando se extingue el contrato, cotizaciones adicionales, está penalizado. Y a veces el miedo al contrato indefinido no lo hace dejar ver, ¿no? Que de alguna manera tampoco es tan ventajoso tener un contrato temporal. Pero que no es ventajoso sobre todo, y bajo mi punto de vista, para la economía de nuestro país, que tiene de alguna manera que reducir las tasas de temporalidad. Tenemos que reducir las tasas de temporalidad por qué. Porque hay muchas cosas de las que también hablamos y que también he hablado con Felipe o hemos comentado en otros momentos, que están muy ligadas a que el trabajador y el empresario estén más cerca. No se alejen. No tengo yo un trabajador y mañana tengo otro, ¿no? Gente de la que tiro mi trabajador, mi plantilla. Eso es positivo para la economía. Es positivo para… Y nos lo viene diciendo ya también la Unión Europea, nos lo acaba de decir, en una directiva que se aprobó en el año 2019, que de alguna manera se recoge también o se menciona indirectamente en la reforma, que esta directiva europea, la 2019-1152, habla de que hay que intentar reducir la temporalidad, pero sobre todo que hay que ponerle acento en la causalidad de la temporalidad. En la causalidad de la temporalidad. No es que no se pueda hacer contratos temporales, sino que tienen que obedecer a una causa. Y esto va a permitir, si se reduce la temporalidad, pues trabajar algunos ámbitos que tienen que ver con la formación, que lo comentaba y las compañeras que habían intervenido. La formación en prevención, la formación continua, tener trabajadores capacitados, cualificados, poder resolver algunos problemas que se nos están dando con la vigilancia de la salud en materia de prevención de riesgos, que hemos hablado otras veces cuando se ha mencionado la posibilidad de que existiera una tarjeta profesional en el sector agrario. Eso tiene que ver también mucho con que el trabajador esté fijado, esté vinculado a la empresa. Todo esto, bueno, pues tiene un recorrido. Yo creo que ahora tenemos un punto de partida en el que estamos esperando a que haya pronunciamientos de distintos órganos que vayan definiendo o delimitando cómo hay que interpretar esta reforma, cómo hay que interpretar estas modalidades de contratación, el contrato de los 90 días. Yo creo que va a ser bastante útil y va a darle bastante margen al sector agrario. Yo creo que sí, pero ciertamente sí. Mento, por favor. Bueno, sí, yo sé que algunas cosas pueden… pero de alguna forma, si realmente lo que tenemos es una necesidad estructural más amplia, pues igual tenemos que tirar de eso, del trabajador fijo discontinuo, que tiene que asentarse en el sector agrario. Ya tampoco queda más remedio. La norma está ahí. ¿Qué es la inspección? Porque al fin y al cabo yo aquí como inspección de trabajo. Nosotros llevamos trabajando mucho tiempo. Algunos de vosotros lo sabéis, con Felipe también lo hemos hablado. Desde el año ya 2010 y continuaron con el plan de choque en materia de lucha contra el fraude laboral en el año 2015. Y en el plan director, una de las líneas de trabajo, de la inspección de trabajo, tiene que ver con la lucha contra la temporalidad a causal, fundamentalmente, que no obedece a causa. Y nosotros tenemos unas líneas de trabajo programadas que se programan en materia laboral con la consejería de empleo, que de alguna manera nosotros dependemos funcionalmente de ello, de la autoridad laboral, de la delegación territorial, que fijan unas líneas de trabajo. Bueno, pues hasta ahora nosotros no hemos tenido ningún… no hay ningún cambio. Seguimos trabajando con nuestra programación territorial, la que se ha aprobado en el marco de la comisión operativa de la comunidad autónoma. Y en esa línea, pues nuestro papel va a ser aplicar la normativa. La normativa se tiene que interpretar. Esperamos instrucciones, esperamos normas superiores. Cada día, ¿no? El otro día, con la norma de la sequía, pues venían ya algunos cambios normativos. Es decir, en todas las normas que está habiendo últimamente hay algo en el ámbito laboral al que deberá estar pendiente. Y sobre todo tenemos que estar muy pendientes de lo que nos vayan diciendo los tribunales. En definitiva, a nosotros nos toca aplicar la normativa y, de acuerdo con el contexto en el que estamos, lo que nos diga la Junta de Andalucía, lo que nos vaya diciendo el Ministerio de Trabajo y cómo vayan programando nuestras actuaciones en esta materia. Pero yo sí que insisto en que, de alguna manera, hay que perder un poco el miedo a la contratación indefinida, en este caso a la fija discontinua, porque de alguna manera también tiene muchos efectos positivos y va a tener muchos efectos positivos también para el sector. Yo lo veo así. Y cuando hablamos, comparamos la normativa de contratación anterior y la que tenemos ahora vigente, el contrato eventual, por circunstancia de la producción que conocemos, tampoco se ajusta mucho a la realidad del campo. No se ajusta mucho porque no son excesos de pedidos, no hay acumulación de tareas, no son circunstancias de mercado. Quiero deciros que estamos utilizando unas normativas de contratación temporal que tampoco responden a la realidad del campo, ni español ni andaluz. Y entonces ese esquema normativo, ese esquema contractual, hay que tenerlo presente. Hay cambio normativo, el cambio normativo no hace a todos que tengamos que tener un chip nuevo porque llevamos desde hace muchísimos años teniendo unos esquemas en cuanto a la contratación temporal determinada y ahora esos esquemas o esa norma no ha cambiado y tenemos que aplicarla. Pero tampoco podemos pensar que la normativa anterior permitía cosas que no, muchos de los contratos temporales eventuales por circunstancia de la producción cuando la inspección ha actuado sin obedición a causas pues se han transformado en indefinidos porque efectivamente en muchas ocasiones no respondían a esa casualidad, causalidad. Así que bueno, ahora seguiremos debatiendo pero bueno, nos queda mucho trabajo por hacer cada uno en su línea de ello, en su ámbito de actuación, pero tenemos un trabajo importante por delante. A continuación el secretario general de Empleo, Agustín González Romo. Me quedo con algunas cosas que dice Judith, Judith iba a decir. Es la memoria que tiene, porque ha hecho mención a la famosa tarjeta sanitaria que fuimos una comisión de azaja cuando tú eras política que no eras inspectora, no, no era inspectora, no deja de ser inspectora. Pero fue la primera persona con un cargo público que nos atendió y que nos abrió esperanza. También es cierto que no llegamos a ningún sitio, pero ni con ella. No, 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 cuidado, cuidado. Lo digo más serio y con más importancia. Hemos ido en dos etapas distintas de dos gobiernos distintos. También, Manolo, en los dos ministerios, también, con los sindicatos. Todo el mundo ve perfecto lo de la tarjeta sanitaria pensando en los eventuales que no tenga que pasar dos veces. Pero la primera fue ella y se ha acordado ella de decirlo, por eso me ha hecho gracia. En fin, ya sabes que tu club de flan está aquí. Bueno, luego firmo autógrafo, yo qué sé. Tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Pues lo primero, bueno, es complicado aportar algo más porque, bueno, partiendo de mi consejera, que está un peldaño por encima mía y no es peloteo, todo el mundo, cualquiera que la conozca ella lo sabe. Y luego, pues bueno, con el nivel que tenemos de ponentes, pues aparte que ya es un tema muy manido y yo creo que las aportaciones son muy dos por intentar. Además, irnos al sector agrario. Yo, en primer lugar, sí que me gustaría decir, a nivel general de la reforma, de esta reforma laboral, que para empezar, y como decía mi consejera, no sé si realmente merece llamarse reforma porque al final ha sido una modificación bastante más moderada de lo que, bueno, pues de lo que se podía presumir en un principio, acorde con esa incertidumbre, que es precisamente lo que yo quería comentar, que quizás uno de los problemas o de la controversia que ha habido ha sido esa incertidumbre, esas expectativas que se han creado desde hace tanto tiempo, ¿no? O sea, ha hablado desde hace ya muchos años, incluso ha ido en el programa, en los programas políticos de determinados partidos que ahora gobiernan y esa reforma, esa derogación de la reforma laboral. Entonces, esas expectativas creadas, pues luego ha creado incertidumbre para unos o expectativas y luego miedos para otros, ¿no? Y al final, pues eso ha hecho también que ese impas en el tiempo, además de esa duración, hasta que se ha podido llevar a cabo, pues ha llevado esa incertidumbre. Luego, aparte, la forma, la herramienta empleada de un Real Decreto Ley, en lugar de una ley, no sé hasta qué punto era necesario, después de tanto tiempo, esa urgencia o esa emergencia para llevarla a cabo. Y luego, pues ese mismo, la convalidación, al ser un Real Decreto Ley, tampoco, yo creo que tampoco ayudó porque de nuevo generó cierta polémica. Entonces, al final ha ido, entre unas cosas y otras, siempre arrastrando cierta controversia. Entrando en el contenido, pues efectivamente yo creo que, desgraciadamente, pues el empleo en España tiene varios problemas que también comentaba mi consejera, ¿no? La temporalidad, por supuesto, una tasa de temporalidad que efectivamente está muy superior a la Unión Europea. La dobla la andaluza. Yo creo que la española está un poquito por debajo. Están, si no recuerdo mal, un 14 y algo en Europa y un 25 en España y sí, un 33 en Andalucía. Pero también hay otros factores a tener en cuenta, como puede ser la elevada tasa de paro. Una tasa de paro que en Andalucía está en un 22%, también bastante superior a la Unión Europea. Y luego también, pues, una tasa de empleo que está también seis puntos por debajo en España, seis puntos por debajo de la Unión Europea y ocho puntos por debajo de lo que, por ejemplo, la estrategia de Liboa fija como objetivo. Sin embargo, bueno, pues, lo que se ha entendido que era prioritario era la tasa de temporalidad, sin duda totalmente legítimo. Yo creo que nadie va a decir que la tasa de temporalidad no está demasiado alta. Pero, efectivamente, a la hora de atajar ese programa sí que es cierto que no se han tenido en cuenta o quizás, ya digo, no sé si por la premura o por la necesidad de buscar ese consenso. Pero el caso es que ha habido determinados colectivos a los que, bueno, pues quizás sí se podría haber llegado a un diálogo partiendo de las propias comunidades autónomas, que también, bueno, pues se nos podría haber preguntado. Yo creo que al final esto, la lealtad institucional a la hora de objetivar y tratar de apoyar a los distintos colectivos, porque no es lo mismo en el sector agrario, la circunstancia del sector agrario Andalocco, la que pueda haber en Castilla y León o la que pueda haber en Asturias y luego, bueno, pues con los propios colectivos, ¿no? Y ahí es donde entramos también en quizás otro, no sé si ya digo por buscar ese consenso, esa indeterminación de conceptos, esa enverdad que muchas veces, bueno, pues se me antoja que también va a ser complicado después, ahí va a tener una labor importante, tanto jurisprudencial como también por la parte de la inspección, ¿no? Bueno, pues comentabas todo el tema, por ejemplo, de contrato de los 90 días. Yo así, un poco a bola pluma, pero a mí, por mucho que lo leo, el contrato… Bueno, primero hay una palabra que no entiendo muy bien como figura ocasional en los dos contratos, el de los seis meses y el de los 90 días, que habla de ocasional y previsible y luego ocasional e imprevisible. Entonces, claro, ocasional, la RAE lo define en su primera sección como algo que ocurre con ocasión. Entonces, desde ese momento ya deja de ser previsible. Pero además, si lo metemos en los dos conceptos, yo ocasional y previsible veo una línea muy delgada entre el fijo discontinuo y el hacer, que además el propio artículo 15 habla de que se tendrá que prever previamente en el año natural anterior, o sea, antes de que empiece el año natural. Bueno, pues ¿cuál es la diferencia entre el fijo discontinuo? Quizás nada más que la duración de tiempo, no lo sé exactamente. Por eso digo que se me antoja complicada la labor que tendréis los jueces. Perdona, si es que además depende de la bondad del clima que redunda en la cosecha. A lo mejor, la cosecha que iba a ser malísima, de repente cae un chacarrón y la pone buenísima o al revés. ¿Eso es ocasional? Parece que sí, pero ¿eso previsible? Previsible no es. Claro, efectivamente. Es que, claro, el tema, el mundo agrario, bueno, es el vuestro, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, solamente el tema de la climatología es previsible, a veces es imprevisible. En el tema de la aceituna, que yo conozco, que soy de Jaén, pues por ejemplo, hay un año que es mejor a efecto de producción y otro que es peor, más o menos, son años cíclicos. Y entonces eso puede ser previsible, pero luego efectivamente, luego viene el tema de la lluvia, incluso ya no una mayor producción a causa de la lluvia que también, sino el hecho de que te llueva durante una semana puede hacer que digas, oye, hoy no hay tajo porque está lloviendo. Pero eso no solamente en el sector agrario, en la hostelería puede pasar igual. ¿Hasta qué punto un chiringuito de la playa puede prever, lógicamente, en diciembre? Decir, sí, sí, yo voy a tener un incremento de camareros en Semana Santa, porque voy a tener una demanda importante, porque mi chiringuito está en la playa Fuenjirola y ahora tienes una Semana Santa, en la segunda quincena de marzo, que te nieva o te llueve muchísimo. Y entonces, claro, ¿qué haces con esos trabajadores que tú ya tenías previsto contratar? O que tenías ya contratados porque es un llamamiento de fijo discontinuo o previéndolo en ese ocasional y previsible. Entonces, se dan unos determinados factores que quizás, bueno, pues no sé si con el tiempo, bueno, ya el contingente de los frutos rojos, como decía mi consejera, eso ya es de nota, porque efectivamente, primero, se da la contradicción de que con un contrato indefinido, aunque sea fijo discontinuo, es indefinido, no se podrían volver a su país. Y el propio previso de trabajo se establece con la condición de que vuelvan a su país. Entonces, ahí se da una contradicción. Una de las dos normas la vas a infringir. No sé cómo se va a resolver eso. Pero luego, aparte, para hacer el cálculo de fijos discontinuos, previamente, para el tema de los contingentes, lo primero que se hace por el propio ministerio es a través del SEPE ver la demanda que hay nacional y después es la propia Secretaría General de Inmigración la que hace, la que determina el número de contingentes en función de esa demanda de empleo. Con lo cual, a ti te van a decir, tú ya tienes un número de fijos discontinuos, sin embargo, es la Secretaría General de Inmigración la que te va a decir cuántos trabajadores o trabajadoras puedes llamar. Con lo cual, se vuelve a dar ahí una paradoja, ¿no? O sea, que yo creo que hay muchos factores indeterminados. Es que hay más circunstancias de imprevisibilidad. Imagínate una muy buenísima cosecha de naranjas y, de repente, se encuentra, porque se han importado, por no sé qué motivo, de Sudáfrica y el precio de las naranjas, que la cosecha era buenísima, ha bajado y ya no se recoge. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, eso que lo calificamos, ocasional, previsible, imprevisible, una circunstancia que no a nadie... Es que, de verdad... Yo, como nota positiva, sí que quiero decir que igual, que como... A ver, que yo me pienso quedar aquí, ¿eh?, para que sigan ustedes tratando. Pero el problema es... El problema es que los tribunales actuamos los últimos. Pero bueno, voy a decir una cosa y nada más. Creo, creo, insisto en lo que ya he dicho, que no se han tenido en cuenta las peculiaridades del trabajo en el campo. El campo se conoce en la teoría, pero para conocer el campo y estar viendo a ver si llueve o a ver si ha subido el precio del gasoil porque tengo que regar o a ver si pueden venir a trabajar los trabajadores que están terminando en la finca de Fulanito, hay que estar en el campo. Y si no, no se sabe. Yo ya paso y ya seguiremos. Cuando empezamos, cuando empezamos esta rodonda, José Antonio arrancaba... Tú, 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 no, mira con otro lado tú. Arrancaba con un número de fans increíble. Te estás ganando... No, lo que sí es cierto es la incongreción y la inseguridad que plantea. Te estás ganando todas estas cosas para el campo, que no estamos aquí por gusto. Representamos 5.000 trabajadores, perdón, 5.000 empresas y 125.000 trabajadores solamente en Sevilla y nos preocupa y somos responsables. Por eso estamos aquí, por eso nos tomamos tan en serio, por eso hay el lleno que hay. Así que muchas gracias también y después nos meteremos las preguntas. De momento un empate que veremos a ver quién va al viaje. Hay un viaje. Hay un viaje. Hay un viaje a la manifestación. Hay un viaje a la manifestación de... Viene con nosotros que el domingo nos manifestamos. No vemos. No vemos. Yo expongo lo que sé porque he vivido en el campo y mi padre era el diputado. Y eso a mí no me lo ha aportado, te he visto. Va a ser, va a ser muy rápido. ¿Tiene la palabra? ¿Tú? ¿Tiene la palabra de mí? Ah, es igual. ¿Eduardo? No sé si funciona así, si funciona. En primer lugar, daros las gracias por haber contado con el Servicio Público de Influencia Estatal ante INE. Y luego, por haber contado con mi persona, porque la verdad, tengo que daros la gracia, entre otras cosas, porque me había quitado 40 años de encima ahora en un plipla. Y lo digo porque, bueno, no paro de acordarme del profesor que me dio a mí Derecho de Trabajo, don José Villasoria, que fue ponente del Estatuto de los Trabajadores del año 80 y que nos enseñó, entre otras muchas historias, que, bueno, a fin de cuentas, el Estatuto de los Trabajadores no es nada más que una norma casi barco, no es exactamente la norma barco de la Constitución, sino que es una norma, bueno, en la cual, como estatuto, que es una norma de mínimo. A partir de esa norma de mínimo vienen después los desarrollos reglamentarios y, bueno, que en manos de los convenios colectivos muchas de las vicisitudes que luego van a ir resolviéndose. No podemos olvidar que, bueno, y estoy hablando del año 83 o por ahí, que pasan unos pocos años y, bueno, entro en la Administración y primer destino es un pueblo. Tampoco paro de acordarme por lo que estáis diciendo. Claro, ya de eso hace, pues, 35 o 36 años. Y yo, que venía de pura teoría, yo pretendía explicarle a la gente de aquella localidad, a los profesionales del campo, pretendía explicarle que era una cooperativa. Bueno, al cabo de los dos años me cogieron a ellos a mí y me explicaron, cuando ya me cogieron confianza, me explicaron a ellos a mí lo que era cómo funcionaban las cooperativas y cómo funcionaba el campo. Después, eso fue en un pueblo de Granada, después me voy a otro pueblo, fue en Jaén, en Linares, que ahí estuve 10 años. Bueno, aprendí también, bueno, que en Granada también había aceitunas, pero bueno, las aceitunas que hay, las aceitunas hay, no las vamos a negar. Y, bueno, pues, tenía relaciones o teníamos relaciones con las subinspectoras de trabajo que tenían que, todo invierno, irse con unas botas de agua en el maletero del coche que se les llenaba de barro y nadie les pagaba el lavabo de ese maletero. Porque lo que iban era detrás de aquellas personas que estaban de una forma, digamos que, anormal, recogiendo la aceituna de la forma en la que venían haciendo. Y eso dependía muchísimo de si llovía o no llovía. Tenía compañeros que, bueno, pues, que a la vez que estudiaban, pues, le ayudaban a sus padres o a sus familias a recoger la aceituna. Depende. ¿Por qué? Porque depende de la época que fuera dentro del propio invierno, si llovía o si no llovía. Depende de la zona. Si les daba la sombra o no les daba la sombra. Así se recogía la aceituna antes o se recogía la aceituna después. Bueno, pues, pasan los años y nos llega un famoso real decreto, si no me olvido, no me falle la cabeza, era del año 89, los contratos de medida de fomento de empleo eran varios, había 1435, 1989, etcétera, pero era el año 89. Bueno, qué miedo había aquellos contratos, por Dios. Pero la gestoría, poco más de un añito y pico, aprendieron y se hicieron con la máquina de hacer contratos. Máquina de hacer contratos que todos eran contratos por obra o servicio determinado de seis meses de duración. Claro, yo todavía tenía mis pájaros muy frescos en la cabeza y decía, vamos a ver, ¿cómo puede haber un contrato por obra o servicio determinado que sepan exactamente que va a durar seis meses? Bueno, pues, aquello colaba, colaba y colaba y colaba, y colaba un año y otro año y otro año. Prácticamente el único contrato que hacía la asesoría o gestoría, o como se les quiera llamar, contrato de obra o servicio determinado de seis meses de duración. Bueno, ¿qué pasa? Que, como siempre, llega después el Poder Judicial. No es el último, el último somos nosotros que somos los que pagamos. Y llega el Poder Judicial y empieza, bueno, pues, a definir, y entre otras cosas, la magistrada ha hecho referencia a una sentencia del Tribunal Supremo. Yo me he traído una sentencia de la Audiencia Nacional que recoge la sentencia del Tribunal Supremo, donde, bueno, a lo que se refiere es el tiempo efectivamente trabajado a la hora de las indemnizaciones. Pero, bueno, siempre había un pánico, un miedo escénico, vestida por hacer un trabajador fijo. Y ahora me engancho con la jefa de la inspección del trabajo. Siempre, es verdad, había un miedo escénico, vestida por hacer un trabajador indefinido. Hasta tal punto de que decían, no, no, yo no le hago un contrato más allá de dos años. No vayamos a que se convierta en indefinido. Vamos, mire usted, vamos a pensar desde el principio. Para que un trabajador se convierta en indefinido, tiene que ser el trabajador el que vaya al Poder Judicial y le diga, señoría, mire usted, que es que yo llevo más de dos años y ahí hay un fraude de ley, entonces a mí me tiene usted que reconocer que soy indefinido. Vale, bueno, pues ya gana el juicio, lo que yo tengo es indefinido. Y el trabajador, cuando ya lleva dos o tres años, no me acuerdo lo que era antes, da igual, cuando lleva dos o tres años, más de un día sigue trabajando lo mismo que venía trabajando el hijo de la mujer que antes había sido la casera del cortijo y que pasaba allí todos los años porque vivía en el cortijo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? Es que no lo entiendo. O sea, ¿qué más me da? O sea, si yo voy bien con mi empresa y la mayoría de los trabajadores van bien con la empresa y la mayoría de los empresarios van bien con los trabajadores, le tenemos un poco de miedo al contrato indefinido. Oye, pues sí, ¿qué pasa? Pues que los distintos, bueno, poderes legislativos han ido cambiando las indemnizaciones. Han ido pasando de 45 a 20, a 35 días. Bueno, según estuviera la moda de poner el número de días en caso de despido, bueno, no es tan problemático. Bueno, pero de todas maneras hay que reconocer que el campo no es, bueno, pues una churrería que sé cómo hago los churros y cuántos clientes voy a tener los fines de semana. Tiene peculiaridades, es cierto. Pero siempre que hay cualquier cambio, cualquier innovación, cuando a nosotros nos pusieron la primera vez en el INE, bueno, el INE es el CP para todo el mundo, la oficina del paro y así nos entendemos antes. La primera vez que en la oficina del paro nos pusieron los ordenadores, nos pusieron uno, me parece que eran nueve personas allí, estábamos nueve personas por un ordenador. Los mirábamos como con miedo. Nos daba pánico tocar aquello, prácticamente. Ahora, también, la diferencia es que ahora cada uno tiene y el miedo es a que no funcione. Ayer teníamos las líneas de internet que no iban bien, iban lentas. Bueno, menos más que no nos escucharon a nadie porque lo que nos salía por nuestra boca no era ni medio normal. Nos hemos habituado de tal manera, y estoy hablando que han pasado unos 25 años, bueno, son muchos para mucha de la gente que hay aquí, pero para mí es un flip-flash, en 25 años algo que prácticamente nos asombraba. Se nos ha hecho prácticamente, y valga la redundancia con lo de prácticamente, habituada e indifensable. Yo me he montado en algún tractor, y de los tractores que había hace 30, 35 años, los que hay ahora, ¡oh, qué diferencia! Pero lo he hecho de una forma ocasionada, eventual. No me dedico a ello, pero tengo gente que lo hace, y lo hace en esta provincia, con el tema del arroz. He tocado, por suerte, por desgracia, no he tocado, mejor dicho, he tenido conocidos que han tocado, temas de cultivo de aceituna, de arroz, y bueno, y de otras. Tienen sus peculiaridades. Hemos avanzado. Siempre nos da mucho miedo, como la primera vez que tuve la vajilla, a poner la vajilla. Digo, a ver si esto nos ha cerrado bien la puerta y sale agua para todos lados. Pero luego no. Luego resulta que aquello funcionó, y funcionó más o menos bien. Oye, tiene su ventaja, su inconveniente. El hecho de avanzar, el hecho de tener un tractor que tenga unas ciertas comodidades, repercute en beneficio del trabajador que está dentro del tractor, y repercute también en la eficiencia que se está sacando de la explotación. Pero nadie se acuerda de decir, hombre, donde esté aquel yondel que no tenía ni tejado, hombre, todos procuramos ir mejorando. Pero tenemos miedo, tenemos miedo a los cambios, a todos los cambios. Y oye, cuanto más edad se tiene, y lo digo por mí, más miedo le tengo a los cambios. Pero tenemos que afrontarlo. Bueno, simplemente es lo que nos toca. Afrontarlo, como siempre se ha hecho, igual que el tiempo, con resignación. Y si uno quiere saber si va a llover, si no va a llover el fin de semana, mejor que le pregunte a alguien del campo que vea la tele. Porque, bueno, son los que se dedican a eso y son los que lo saben. Un respeto para los profesionales, y bueno, pues la reforma a la hora es sencillamente algo que nos toca convivir con ellos, pero adaptarnos, no solo el propio legislador, que tiene que adaptarla a través de la norma reglamentaria, reales decretos, etcétera. Nosotros, como Servicio Público de Empleo Estatal, también estamos esperando recibir unas instrucciones, aunque sean provisionales, como siempre, de desarrollo o de aplicación, mejor dicho, instrucciones provisionales de aplicación de Real Decreto Ley 4.2022, que, vamos, que todavía es que no tiene ni tres días. Así que, poco puedo decir de algo que todavía no tiene ni la más mínima madurez. Es que eso es un corderito recién nacido. Vamos a esperar que el cordero se ponga de pie. Pero el caso es que hay que adaptarse y hay que ver, y bueno, sobrellevarlo siempre. De hecho, no hemos ido adaptando. Cada uno en su profesión se ha ido adaptando. Y bueno, se ha ido saliendo adelante y hemos ido saliendo todo adelante. Tener miedo, los miedos nunca fueron buenos consejeros. Es mejor tener sensatez, prudencia, y bueno, pues está a verla venir. Ojo avisó, pasó corto, vista larga, bueno, y el resto del refrán ya lo sabéis. Y muchas gracias por haberme aguantado a suertecido. Muchas gracias, Enrique. Pero al final no me he enterado si la reforma sí o la reforma no. Muchas gracias, Enrique. Manuel García Mata. Tiene la palabra. Muchas gracias, Felipe. Vamos a ver. que se han dicho tantas cosas que ya se queda uno diciendo, ahora es que voy a decir. De todas maneras, tiene unos esquemas mentales de lo que voy a decir y voy a intentar hacerlo adobándolo con algunas cuestiones de lo que he oído tanto a su señoría como también al director del CEP, que ha hablado de su maestro en Derecho del Trabajo. Yo también tuve mi maestro de Derecho del Trabajo y también lo adobaré con la anécdota de él. Yo quiero plantear una cuestión primera que es el Real Decreto 32 barra 2021 en realidad es muy claro y muy contundente porque su propio título dice que intenta o que va a ser la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Y yo me quedo en este punto. la transformación del mercado de trabajo. Aquí ni reforma. La transformación supone cambiarla. Y yo creo que es lo que pretende. Por eso yo discrepo un poco y comprendo que cuando se está en la oposición se dice mire ustedes tanto no han modificado. Efectivamente, si vemos el anteproyecto que presentaron al inicio de las negociaciones comparado con esto no han modificado. Pero yo entiendo y yo he participado en muchos convenios colectivos que esto forma parte de la liturgia de los convenios colectivos y en realidad esto es un producto de un convenio colectivo entre patronal, sindicato y gobierno. Y el gobierno empezó con una plataforma que era para irnos de España. y poco a poco se fueron limando y se fue llegando a lo que las partes, todas las partes querían. Por eso yo entiendo que eso que se dice no, esto es una modificación light, no, no, no. Esto es una modificación muy seria. Gracias a Dios han dejado partes sustanciales de la modificación de 2012 todavía. Pero realmente es una modificación seria. Y yo creo que esa es la primera premisa que debe quedar entre todos ustedes. Aquí estamos en un cambio serio. Después nos adaptaremos o no nos adaptaremos. Y como muy bien ha dicho la señora inspectora, oiga, es que con la legislación anterior también los contratos eran de difícil aplicación y efectivamente con la sentencia de José Manuel López García de la Serrana, magistrado del Tribunal Supremo, yo cuando la leí dije, ea, aquí no se hace un contrato por obra o servicio determinado en la vida. Porque todo el que haga un contrato por obra o servicio determinado sabe que como lo lleven a los tribunales ha hecho en fraude de ley y ya tiene un trabajador fijo. Para mí era clarísima, clarísima, esa es la realidad. Pero el campo ha funcionado. La gran ventaja es que con su estilo más o menos ha funcionado. Igual ocurre por circunstancias de la producción, con el trato eventual, pero ha funcionado, ¿me entiendes? Que eso creo que es importante. La reforma en realidad ha tocado tres puntos y esto las dos letradas de Asaja lo han hecho magníficamente y lo han puesto muy claro, que han reformado las relaciones subjetivas, individuales y también han reformado las colectivas. Las colectivas nos quedan a los que trabajamos día a día en los temas, pero las individuales afectan a ustedes fundamentalmente. El argumento que han empleado y ya se ha dicho aquí, la temporalidad. Ese fue el primer argumento que a nosotros nos llegó y digo nosotros porque formamos equipo con Felipe y algunos letrados de otras provincias y creamos un grupete de trabajo que hemos estado trabajando tres meses, recibiendo por parte de COE los documentos, viendo y aportando ideas. Bueno, pues la primera que nos dicen, oye usted, la temporalidad y decimos, bueno, temporalidad vale muy bien, pero esto es como el chiste de Mingote cuando utilizan las estadísticas. Hay dos, como usted, hay mucha gente joven, os lo contaré, hay dos vagabundos y dicen, ¿cuáles son las estadísticas? Es muy fácil, yo me como dos pollos y con las estadísticas tú te has comido uno y yo otro. Pues igual pasa con la temporalidad, la temporalidad es muy alta, pero la temporalidad del campo, que es consustancial con el campo, nosotros sabemos que es idéntica, muy parecida y similar con todos los países de la ribera mediterránea que forman parte de la Unión Europea. Vamos de aparte los países del este de la Unión Europea, que son tan peor todavía, ahora lo que no se nos puede comparar es con los países nórdicos, no, pues no, sino porque la agricultura es distinta, yo estaba en países nórdicos enseñándome la agricultura y desde luego tela, o sea, que muchas cosas que cuentan, tú le enseñas una graja de cerdo andaluza a una graja de cerdo en Dinamarca y están mejor los de aquí, o sea, que están la verdad, están mejor los de aquí, están mejor los de aquí, sin embargo, todo el mundo habla de los nórdicos como la esencia, ¿no? ¿me entiendes? Pero bueno, a esto vamos, o aplicaron, quisieron utilizar la temporalidad como instrumento y yo comprendo que la temporalidad en toda España puede ser efectivamente alta y había que tomar medidas, pero la temporalidad del campo no es tan alta como dicen y además la temporalidad es consustancial, de ahí que lo primero que pedimos es, oiga usted, vamos a constituir una mesa, una mesa en paralelo y además vamos a aportar ideas, eso lo dijimos a la administración, la administración dijo no nos ha hecho caso, nos dejó al margen, pero a pesar de eso continuamos trabajando y aportando ideas a COE para que a través de COE llegase a la negociación de la reforma y elaboramos una figura cuyo nombre le dio Felipe de Fijo de temporada Fijo de campaña perdón, es la conoce mejor que yo Fijo de campaña nos ha engañado porque le gustaba le gustaba a la administración a los sindicatos a COE a todo el mundo pero pues lo miramos para hoy los aplausos que ha oído ella no había nadie nadie a todo el mundo le gustó el famoso Fijo de campaña utilizando como parecido el Fijo de obra de la construcción que sabíamos e intuíamos que a ellos se le van a escuchar porque el Fijo de obra de la construcción es un contato tradicional que viene desde antes desde antes de la democracia pero eso se ha demostrado abusivo ¿eh? el Fijo de obra de la construcción se ha demostrado abusivo y ese es el motivo creo yo con el cual pues como decía la inspectora el Supremo ha dicho miren ya por aquí no ya por aquí no pero ha seguido colando ha entrado pero ha sacado una figura el problema nosotros es que no nos han dicho el contrato eventual que era la figura nuestra nosotros no íbamos siempre eventual aunque tal como decía el profesor Ojeda para el campo eventual es todo lo que nos fijó y era muy sencillo ¿eh? de todas maneras a nivel de lo que usted decía ese miedo al contrato indefinido que ha apuntado también la inspectora tampoco es sensible teniendo en cuenta que en la actualidad todos los contratos temporales tienen fijada su indemnización si el contrato indefinido no va a ser muy largo son 33 días por año de servicio puede ser 20 si es objetivo ¿qué inconveniente hay en hacer un contrato indefinido? no, no yo sé no, no yo lo digo que no he terminado perdón que no he terminado ¿qué inconveniente hay hacer un contrato indefinido si se remodificara el subsidio agrario? porque ahí tenemos un problema el tema el tema el tema el tema no tiene ningún problema perdón y que conste y que conste desde la Saja somos los primeros defensores del subsidio de la renta agraria cuando cuando no hay problema cuando no hay mentira y se lo dijimos Alberto Delordi que fue el primer secretario general en tiempos de Felipe González personalmente y de vez en cuando nos lo encontramos por Santander y le decimos Alberto ¿te acuerdas? dice eso ya muchos años nunca se hizo nada sí yo creo que no se le tiene miedo al contrato indefinido no porque el problema no está aquí en el contrato indefinido vamos a ver el problema está en que el campo necesita una plantilla pequeña de trabajadores indefinidos porque le da trabajo todos los días del año el problema está cuando un señor se convierte en indefinido y no hay trabajo para darle todos los días del año hay que inventarlo ese es el miedo y el problema está y el problema está en que cuando se declara un contrato en fraude de ley porque se mal utiliza y en eso somos conscientes o sea que yo he ido muchísimamente a los juzgados y he llevado contratos que he dicho yo madre mía Dios mío lo que yo tengo que defender aquí pero cuando se mal utiliza la consecuencia es oiga usted como el contrato es realizado en fraude de ley el trabajador es fijo de plantilla y ya me lo ponen fijo de plantilla le dicen que el despido es sin procedencia le indemniza con 33 días por año si usted opta por la indemnización no hay salarios de tramitación pero no es tan gravoso como era antes hay que tenerlo en cuenta el beneficio de los trabajadores que algunos ya se lo dan pero no todos yo estoy hablando de los casos puntuales porque tampoco hay tantos casos en los juzgados de temas agrarios somos proporcionalmente somos pequeños en despidos no en desempleo si si en desempleo es otro tema pero en despido no existe mucho el sector agrario no está judicializado casi no hay la competitividad en el campo no es por el trabajo no es por el despido no es por reclamación de salarios no es reclamación por categoría diferente no es por no el problema es el subsidio por desempleo bueno bueno continúo un poco con el el íter con el camino de esto total que hemos intentado de todas maneras y hemos hecho hasta cuatro redacciones de propuestas de artículos para el campo y lo hemos elevado al ministerio y en en laborágenes de la negociación yo comprendo que a veces en un tema de esto cuando se toca temas generales un tema específico es complicado también atender o sea que se ha evaluado la la identidad de las tres partes que negociaba lo cierto es que que no que no que no que no se ha atendido entonces la primera consecuencia de esto es lo que todos han dicho aquí que la reforma laboral que se ha hecho se ha hecho de espalda para el campo esa esa es clarísima yo creo que que esa es una realidad después otra segunda consecuencia pues mire usted que las contrataciones temporales se han reducido se han contenido demasiado es más yo tengo hasta mi duda el contrato por circunstancia de la producción se puede ser puede ser verbal o puede ser escrito no hay no existe obligación en señoría no existe obligación no lo dice la ley yo no lo recomendaría eso es una cosa distinta eso eso es una cosa distinta pero jurídicamente no existe obligación de hacer el contrato por escrito pero claro después el propio texto del artículo te dice pero tienes que reflejar las causas las circunstancias y la conexión de una cosa con otra entonces bueno si el contrato es causal o se hace por escrito o la causa no está reflejada porque que hemos entendido por causa claro no no ese es el problema mire escrito escrito en todo yo voy a poner un ejemplo de uno que no es escrito y a ver si a usted le parece bien que es el siguiente cacería un día de cacería toda la gente que va a una cacería la causa está muy clara van a una cacería todos los que trabajan no hay que hacer el contrato por escrito pero eso es un trabajo ¿quién? los asistentes de la cacería claro 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 no no es que uno de los cazadores no no el personal claro eso por un día hacer un contrato por escrito ¿se imagina usted un accidente de trabajo ese día? hay calor no no es contrato ¿cómo acreditamos el salario la categoría la antigüedad si no tenemos un contrato por escrito? ¿el convenio? ¿el convenio? yo ni siquiera en ese caso ¿usted aconseja que se haga todo por escrito? yo si pues vale ahora buen consejo yo estoy buen consejo ahora comprendo que administrativamente se complican las cosas exactamente pero la seguridad que da haber pactado unas condiciones que se reflejan en un documento que por lo menos tiene que reflejar cuál fue la intención de los contratantes es una garantía mayor que ante un accidente mortal y los hay pudiera darse usted sabe que un accidente de trabajo da lugar a veces a cuatro un accidente en el campo da lugar a cuatro procedimientos más una sanción para la empresa que sería otro más una mejora voluntaria del convenio más una indemnización por falta de medidas de seguridad no mire en mi opinión escrito mi opinión es un buen consejo es un buen consejo continuamos otras características otra característica de la reforma estamos con el tema de los fijos discontinuos efectivamente nos han causado la temporalidad hacia los fijos discontinuos y yo creo que puede servir de instrumento dentro del campo o sea que se puede hacer se puede hacer pero hay una serie de problemas que siempre han hecho que los agricultores tengan cierto sean reacios a esta figura y le cuento una no solo en el llamamiento el problema está en encontrar llamado que esa es otra que esa es otra que yo he padecido años años donde en una pequeña comarca se utilizaba como instrumento de guerra sindical le pongo sindical él no va a comparecer y a la semana siguiente cuando ya el agricultor había buscado a alguien porque lo necesitaba llegaba el filo discontinuo diciendo yo tengo derecho y había dos opciones o lo metías dentro y le pagabas los salarios y gloria o el agricultor se dijustaba ya no te vete tú has llegado tarde y eso pasaba por el juzgado y al final costaba una indemnización o sea que ese caldo que queda en el campo y en el campo las costumbres el tantán del campo parece que no pero funciona el campo una noticia que sale de un lado se va extendiendo a otro y le llega a todo el mundo eso ha sido una rémora para la implantación de los fijos discontinuos que por otra parte yo entiendo que no se creó para el campo aunque hay algunos estudiosos en derecho yo creo que son muy jóvenes que dicen que sí que eso se creó en la figura del campo para mí esa figura se creó más para la hostelería y para todos sectores y para la industria claro en el año 1976 para la industria suicidio desde el campo las aceitunas que han pasado de espárragos pero no para el campo de mi opinión y la ordenanza laboral del campo ni tenía idea de que eso podía existir efectivamente efectivamente es que la ordenanza fue del año 75 1975 y la primera instauración en la ley aunque ya había figura hecha por estudiosos pero la primera instauración fue 1976 no tendría sentido que en el 75 se le olvidara al legislador de la administración en este caso no hablar del fijo discontinuo y hablarse de las figuras clásicas de toda la vida del eventual del temporero y del fijo por eso yo entiendo que esas figuras se han creado se han forzado un poco pero coincido con usted creo que tiene juego y que se puede utilizar como una figura con posibilidades y tenemos también la figura de los 90 días yo lo de los 90 días también le veo juego yo coincido con la directora de la inspección creo que los 90 días tiene juego siempre que sepamos y yo marco un mensaje positivo con Felipe me dice muchas veces yo lo veo yo lo veo lo siguiente todos todos estamos obligados porque ha cambiado el tema a cambiar el sistema y estamos obligados a reestructurarnos nos tenemos que reestructurar con matiz conservador un poquito porque somos el campo y además porque hay que ver la avenida porque todavía hay mucha mucha ambigüedad en muchas normas que hasta que los tribunales no lo digan claramente tendremos problemas al principio de ver pero se puede perfectamente en cada empresa agrícola crear tu plantilla de fijo de fijo y fijo es muy fácil todo aquel que lo tenga aunque sea de eventual que te trabaja los 270 los 260 días al año ese es un fijo y no lo pongamos más eventuales aunque él quiera ojo aunque él quiera aunque él insista lo tenemos que llevar a fijo y decirle mira la culpa no es mía la culpa es del gobierno o del Estado ¿entiendes? ¿vale? vamos a meter una pregunta yo un comentario al hilo de lo que dice que realmente un momento por favor ahora vamos a no yo hablaba de que el Real Decreto habla de transformación del mercado de trabajo esto yo creo que también requiere un cambio de mentalidad no solo en el sector empresarial sino también por la parte de los trabajadores que tienen también que entender que el esquema normativo en materia contractual ha cambiado y quizás venga esa transformación a raíz de que todos tomen conciencia de que efectivamente hay cosas que corregir sí y yo pasó un momento y un momento nos estamos quejando de que no se nos ha escuchado por el contrario ya hemos visto como a los centrales sindicales se le ha escuchado para resolver el tema de los fíos discontinuos el tema del suicidio y todas esas cosas se ha escuchado ahí yo tengo más pasado un speech de comisiones obreras donde explica claramente que han conseguido perfectamente con lo cual no hay problema después yo he oído al ministro Iseta al ministro Iseta decir que hombre la cultura es temporal por su propia naturaleza con lo cual tiene que darle un tratamiento específico o sea que la cultura llega al ministro y el ministro ya está lanzando la idea de que hay que sacar un nuevo decreto donde se contemple la temporalidad yo espero que la temporalidad propia e innata del campo se contemple de alguna manera eso es nada más esta última apreciación de Manolo vamos a intentar llevarla en pancarta al domingo queremos un ministro como Iseta bueno Ricardo hay una serie de preguntas que que son materia continua de discusión entre nosotros mismos y que que están aquí formuladas lo que sí pido que por la hora que seamos quien quiera intervenir en la pregunta yo la hago el real decreto 32 del 21 entró en vigor el 31 del 12 del 21 para la entrada en vigor de los artículos que regulan la contratación esto es 11, 15 y 16 del estatuto de los trabajadores la disposición final octava difiere su entrada a los tres meses siguientes a su publicación en el BOE esto sería esta es la duda esto sería el 30 del 3 del 22 o el 31 del 3 del 22 yo creo que es el 30 yo creo que es el 30 el micrófono en 30 todos queremos es el 30 digo lo que lo hemos formulado perfecto muchísimas gracias en cuadraría como causa del contrato por circunstancia de la producción o oscilaciones que aun tratándose de la actividad normal de la empresa generan un desajuste temporal entre el empleo estable y el que se requiere dentro de la actividad normal de la empresa por ejemplo una producción muy superior a la media de producción de la explotación insisto una producción muy superior a la media de producción de la explotación o el anuncio de una dana yo creo que sí en mi opinión sí y en mi opinión también la tuya porque esto son más yo no lo tengo muy claro no lo tiene muy claro habrá que ver el caso concreto yo creo justo lo que acabas de decir tú yo creo que habrá que estudiar cada caso concreto desde luego yo creo que la clara está en ver la justificación al final lo que se trata es una dana y una cosecha superior a la una producción superior a la cosecha superior a la esta yo sí la veo clara porque es justo la definición esa está clara y lo de la dana también habría que ver las características que se esperan y eso también es imprevisible incluso la dana pero lo de la lo de la cosecha superior esa es la propia definición efectivamente bueno la siguiente esta es que importantísima que haya unanimidad porque si no me va a dar de gusto entendemos desde el sector agrario que el contrato por circunstancias de la producción para atender situaciones ocasionales y previsibles los 90 días deberían computarse como 90 días de trabajo efectivo es decir 90 jornadas reales ¿cuál es vuestra opinión? a ver para mí son 90 jornadas reales yo también lo siento yo he leído vamos yo no digo una opinión de mi inspección que quede también claro que a nivel personal he leído muchos artículos de hostilidad y he escuchado muchas opiniones y también entiendo que son días de trabajo efectivo yo también yo pienso de toda la propia pero todo lo que digamos aquí bueno exactamente cómo se va a concretar hay que no vaya a meter la pata al final no, no estoy de acuerdo pero depende cuando sea y como sea los 90 días y en qué sea las cosas no son en sí porque sí en las circunstancias pero eso tenemos que ponernos de acuerdo si son 90 días de trabajo efectivo o son 90 días de contrato en mi opinión que no se oye es que la pregunta entiendo yo que es los 90 días son de contrato se trabaje o no o son 90 días de trabajo efectivo en mi opinión son 90 días de trabajo efectivo porque pudiera llegar la circunstancia de que en los 90 días por circunstancias climatológicas o de otro tipo solo se trabajara una semana no me parece que ante circunstancias que impiden la continuidad en la prestación de servicio dentro de un contrato de 90 días de periodo máximo solo pueda tenerse en cuenta aquello que se pudo trabajar y no los 90 días como periodo natural en mi opinión la mía como dice la inspectora solo lo digo yo si es que en el campo a veces también se trabaja los domingos son días hábiles bueno el tiempo premia esos 90 días no pueden ser continuados ¿valdrían dos contratos? uno de 89 días y otro de un día yo creo que sí hay que dar la apariencia hay que identificar la cosa concreta que eso se dice del contrato entonces para un día hay que no y la forma la forma y las apariencias son importantes también derechos ante un tribunal yo no aconsejaría mucho el forzar 89 y un día aparte sino que hay que hacer suena raro suena raro me temo que no se lo creería el juzgado salvo que fuera el día de la cacería oye estos dos señores que nos acompañan no son largas ni listas entre las dos entre las dos han dicho el día de la cacería aclarar una cosa que se da una diferencia entre los dos contratos entre las dos circunstancias hablamos de los 90 días los 90 días son los 90 días que puede emplear una empresa o sea estamos hablando de la empresa puede utilizar ese contrato 90 días no no el trabajador es la empresa pero pueden ser varios trabajadores por eso digo justo que tú puedes contratar durante 90 días a mil trabajadores pero que si tú 45 días contratas a un trabajador y tú 45 días contratas a otro en el periodo de separados serían 90 días pero si los contratas a la vez son 45 en una empresa pequeña dependiendo del tipo de cultivo y dependiendo del tipo de explotación 90 días mil trabajadores no van a hacer cuenta lo que yo he de decir es que es los días que utilice la empresa el contrato ya ya no los trabajadores que contrate pero si es que a lo mejor la empresa necesita utilizar el contrato los 90 días para dos pero entonces ya se ha pulido los 90 días se los ha pulido bueno queda menos esta parecida por favor esto es muy importante porque se acerca mucho a la situación que vivimos sobre todo a la jarafe por favor silencio o va a ser expulsado con la tarjeta amarilla si durante un mes contrato a la vez dos cuadrillas una para desvaretar y otra para sulfatar ¿cuántos días habré consumido de los 90 días? por eso me decía yo me he adelantado pero la he entendido todo o la repito repito la pregunta si durante un mes contrato a la vez dos cuadrillas una para desvaretar y otra para sulfatar dos cuadrillas distintas lógicamente y en el mismo tiempo ¿cuántos días habré consumido de los 90 días? durante un mes dos cuadrillas 30 días depende del número que tú utilices la empresa que utilice el contrato no hay un número de trabajadores que contrato es lo que ha dicho él antes como si tienes mil trabajadores 30 días son 30 días no el número de trabajadores que trabajan continuo ¿podría utilizar para tareas de recolección que duran aproximadamente dos meses el contrato de los 90 días? unanimidad siempre que no estén agotados claro y para la época de nacimiento de cría en el sector ganadero que dura un mes nada más si estamos en un sector en el que por ejemplo la recogida poner ejemplo de la recolección las tareas de recolección son todos los años entonces deja de ser ocasional se tendría que ir a fijo discontinuo viene ahora viene ahora viene ahora y quítale el micrófono viene ahora ¿no se tendría que ir a fijo discontinuo? ¿quién? un momentito cuando habléis por favor que se quieren enterar porque de todas formas la pregunta viene ahora y si vas a decir lo mismo te quito el micrófono aquí yo entiendo que la diferencia que hay en las dos modalidades de contratación es que una no te la permite si el trabajo es estacional o sea la primera la del incremento ocasional imprevisible de la actividad y las oscilaciones ahí a este tipo de contratos no puede recurrir si está en el supuesto del artículo 16 es decir los trabajos fijos discontinuos estacionales de temporada en cambio en este segundo modalidad de contrato el de los 90 días digamos ahí no te hace ninguna remisión al artículo 16 de la norma entonces creo que esa es la diferencia ya está ahí bueno está ya si durante tres años continuado contrato al mismo trabajador para realizar tareas de recolección perdón al amparo del contrato por circunstancia de la producción de los 90 días podría ser considerado fijo discontinuo pues parece que sí yo creo que no yo creo que sí tres años antiguo que no estacionalmente yo creo que no no hace la extensión del artículo 16 que es el de los fijos discontinuos exactamente es que lo de circunstancias de las circunstancias de la producción pero aquí lo que diga no 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 aquí irá al final pero es que los 90 días y por circunstancias de la producción y tres años reiterativamente el mismo trabajador pues parece que parece que esa intención que tiene el legislador de llegar a la indefinición como fijo discontinuo pero al final indefinido pues probablemente sí pero tampoco lo digo con seguridad yo yo los fundamentos me he perdido los fundamentos en que la prevención la prevención que establece el propio artículo hace una prevención al artículo 16.1 es decir al fijo discontinuo lo hace solo para los casos de imprevisto y yo entiendo si no si no hubiera esta prevención la hubiera hecho para los dos o si hubiera se puesto al final ahí es donde yo deduzco que los casos imprevistos repetidos es una línea muy finita sí 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 concierto un poco lo que hablamos que habrá que estar al caso concreto habrá que ver la realidad de este contrato en particular porque todo eso lo que sí podría ocurrir lo que sí podría ocurrir es lo siguiente yo tengo mis fijos discontinuos y de pronto necesito una dos trabajadores más para culminar la faena de una actividad fija discontinua una recolección ¿qué puede ocurrir? y eso me pasa tres años porque la circunstancia de la producción se me ha se me ha acelerado ahí tendríamos un justificante claro 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 de que yo he utilizado el artículo 90 perdón de los 90 días pero no con la intención de hacer fijo de continuo y tampoco se podríamos vamos dos días más a los que ya tenemos o traemos dos nuevos pero yo yo mira yo creo que esto ya son ya son en mi opinión son supuestos peculiares peculiares que habrá que ir resolviendo en el momento en el momento que ocurra creo que no se puede generalizar yo lo que pasa es que por eso decía que veía una línea que es lo que yo creo estamos todos de acuerdo pero por eso a mí me chocaba lo de los contratos por circunstancias previsibles porque del momento en que es previsible es continuada año tras año porque es previsible entonces hombre es previsible un terremoto no es previsible pero si tú sabes que vas a tener una recolección dos meses entonces al final yo creo que es un tema de duración y que entonces no te da para un fijo discontinuo y dices bueno pues lo meto aquí y entonces ahí el 15-5 que establece que las personas contratadas durante 18 meses para hacerla en un periodo de 24 oiga si usted la contrata dos meses o no sé cuánto ha dicho en el ejemplo tres meses 90 días año a año no cumple ese periodo de 18 que es el que limita la diferencia a lo mejor el 15-5 es el que limita la diferencia entre un fijo discontinuo y un mira nos vamos a montar un lío bueno entre 90 a 6 meses un convenio colectivo que permita prórroga de un año y los 18 meses y van a ser supuestos uno a uno y especificando muchas circunstancias a ver después que habrá que valorar también lo que es previsible o imprevisible y creo que tiene mucha importancia también lo que nos vayan diciendo los tribunales o los órganos administrativos sobre el concepto ocasional que lo estamos dejando ahí al margen pero ocasional y ocasional imprevisible que parece que son términos contradictorios bueno la octava pregunta el párrafo segundo del apartado del cero del 16 del estatuto regula que las personas trabajadoras fija discontinua tienen derecho a que su antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral y no el tiempo de servicio efectivamente prestado coma muy importante con la excepción de aquellas condiciones que exijan otro tratamiento en atención a su naturaleza y siempre que responda a criterios de objetividad proporcionalidad y transparencia pregunta esa excepción entendemos que hace referencia a la indemnización por despido conforme la más reciente jurisprudencia nacional y europea bueno yo ya he dicho que creo que esa es la excepción que ya he dicho que esa es la excepción y ya he puesto el ejemplo no podemos entender que un trabajador que ha tenido tres empleadores diferentes a lo largo de un año natural porque ha trabajado en campañas diferentes en función de que las fincas en las que trabaja se dedican a distintos cultivos pueda tener tres perdón o al mismo en diferente fecha al mismo en diferente fecha puedan tener una indemnización con tres antigüedades calculadas desde el inicio de la relación laboral en las tres empresas eso sería un efecto multiplicador que yo creo que el legislador no ha pretendido y creo que debe ser así racionalmente el concepto de antigüedad para otra cosa pero efectos de cálculo de la indemnización por despido en mi opinión no en mi opinión a ver lo que dice el supremo pero en mi opinión no yo creo que coincidimos además como has dicho es que la excepción yo creo que está hecha o sea está puesta exprofeso para eso también es verdad que el legislador si quería decir eso podía haberlo dicho ¿eh? para que nos quedan dos nos quedan dos si a un trabajador si a un trabajador que lo contrato como fijo discontinuo todos los fines de semana para que sustituya al casero habré de hacerle llamamiento todas las semanas o consideran que es suficiente con la concreción realizada en su contrato respecto del desarrollo de su trabajo los fines de semana tendría a continuación de la pregunta tendría que dar de alta y baja toda la semana en la tesorería general de la seguridad social o se prevé simplificar estas situaciones esto pasa en el campo a ver a mí esa pregunta me parece que tiene fácil respuesta ese es un contrato temporal de fines de semana pero indefinido y creo que con eso se resuelve la relación laboral de ese trabajador administrativamente lo que pasa que en el contrato que se suscribiera por escrito por escrito habría que concretar específicamente los días que trabajaba y el horario porque si es el casero habría la jornada el horario y los fines de semana pero yo creo que ese es un contrato temporal es un contrato indefinido a tiempo parcial no eso yo creo que no hace falta dar de baja y alta todas las semanas que ya es indefinido dando de alta y de baja ya tenemos bastante con los jurídicos los jurídicos y a la hora de calificar al trabajador no tengo duda es un contrato indefinido a tiempo parcial entonces lo que hay que tenemos que además lleva y va a venir Teresa Caipa pero dice para el siguiente combate porque ahora mismo está todo muy bien y yo añadiría que el artículo 16 de hecho habla con carácter general de lo indefinido a tiempo parcial y solamente cuando se fije por convenio colectivo se podrá hacer fijo o discontinuo a tiempo parcial es decir sería para los casos si es para cuidar de una casería durante todo el año los fines de semana serían indefinidos a tiempo parcial del libro y ahora si fuese por ejemplo en temporada que dices en verano por lo que sea tal durante tres meses entonces tendría que fijarse por convenio colectivo vamos eso lo dice el artículo 16 si pero que entonces veríamos a ver que dice el convenio colectivo no no claro no iríamos al convenio colectivo y ahora lo van a negociar eso claro eso tendría que ser ahí está ahí está bueno y ahora es la última y además con la anécdota de que esto se hizo el día antes de que se saliera publicado y la sabéis todos contento pero te toca te toca te toca saca pecho saca pecho la leo no para que la sabéis lo sabéis todo vale un trabajador del sector acogido al subsidio agrario o la renta agraria va a ser perdón va a haber alterado lo que percibe por el hecho de pasar a ser contratado como fijo discontinuo ha cambiado esta situación tras la entrada en vigor 2.3 en vigor del real decreto 2.322 en la que se afirma pretende subsanar la contradicción evidente entre el impulso a las relaciones de carácter indefinido con la potenciación del contrato fijo discontinuo y el actual pero para que lo voy a seguir leyendo tiene la palabra con el real decreto ley 4.222 del día 16 publicado en el web del día 16 desde hace dos días sí pero aprovecho la ocasión para decir una cosita que es que aquí en Andalucía lo tenemos muy olvidado hay una prestación contributiva para 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 fijos del campo que es bueno el código nuestro es el 21 cualquier persona que sea un indefinido del campo o del convenio del convenio del régimen no perdón del sistema especial agrario estoy pensando por ejemplo en un veterinario de una explotación agraria o de una explotación agraria o su contrato de 365 días al año sube todo el estatuto bla bla esa persona que es desempleo tendría derecho a lo que a una prestación de fijos de la agricultura que tiene peor tratamiento que el de régimen general y después al agotamiento si hubiera un lugar tendría derecho a un subsidio por desempleo para fijos de la agricultura aquí en Andalucía y Extremadura por la existencia de la renta agraria y eso se dio eventual de trabajadores agrarios no se da con mucha frecuencia en el resto de España sí pero que también existe esa figura y se puede acceder y la cotización parecía de la de régimen general pero Neque una pregunta esto que yo te he leído que lo esperábamos todos porque los que estamos aquí de la casa sabíamos porque tenemos buen contacto con los sindicatos y sabían que lo iban a arreglar ¿tú te lo esperabas? vamos a ver es una cosa y aprovechando el tema del plan de recuperación y transformación aprobado en el año 21 incluye y esto es una novedad que voy a comentar incluye entre otras cosas el tema de la de la modificación de de los subsidios por desempleo el cambio normativo que hace de los subsidios por desempleo el Real Decreto Legislativo de la de la de la el Real Decreto Legislativo que regula la seguridad social a partir del creo que 277 en adelante va a modificar los subsidios intentando hacer un subsidio por desempleo único pero con distintas modalidades bueno pues estará pasará lo que siempre al principio será más complejo y luego después por el desarrollo reglamentario y a causa de las instrucciones y luego de la aplicación de de las distintas jurisprudencias que se vaya generando pues irá modificando como para unificar para simplificar lo que pasa después es que la bola de cristal la tengo rota tengo rota bueno pues yo le digo que por favor si no me importa les de un aplauso a estas cinco personas que han que han venido a clarificar la muy farradosa reforma agraria de Parda al campo si no lo digo me muevo gracias gracias Gracias.